¡Voté, ve! Estamos acá en Ideas del Sur, donde siguen los conflictos. Los nuevos dueños no se iban a hacer cargo de los salarios de la gente que trabaja aquí y no descartan de llevar a la empresa a la quiebra. Los retrasos en los sueldos, la incertidumbre de lo que va a pasar con Indalo, o sea que estamos preocupados. Es una empresa que nos tiene contratadas hace años y si no responde uno, responde el otro. La vi. ¿Qué querés que te diga? Esa es la verdad. La verdad que la vi. Y hoy me angustia saber que lo que yo pensé en ese momento está sucediendo. Parece que llegó un momento donde los laburantes tienen que estar a cobrar todas las que laburaron. Y él es el único conductor de la televisión mundial que labura gratis. ¿Esa vida de soltera cómo va hoy por hoy? Muy bien, muy bien. Muy soltera. Me sacaron una foto con una chica cuando estoy saliendo y más que nada diría eso. Alguien me sacó una foto en un lugar. ¿Qué te dice? No, no, lo que está. Tal vez desde que se paró de guapá, sintió que tal vez la compañía no es tan grande. A mí me molesta mucho que se juzguen a las personas de cómo reaccionan ante cosas tan fuertes y potentes como incluso la muerte, ¿verdad? Hay que vivir la vida full y gastar, gastar y gastar. Tengo ganas yo de arreglar. No sé si él tiene muchas ganas de arreglar. No lo sé, tengo muchas dudas. Me parece que no hay muchas ganas. No lo sé, capaz digo. Hablo por boca de jarro. La verdad la pasamos increíble. Ese festival es un festival hermoso que le abre una gran puerta a lo que es el cine independiente. Los orinos están increíbles. Los orinos están, que no lo pueden creer, que vamos a estar allá con la nieve. No, estoy contento. Hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy hemos querido toda la producción de Rumores empezar... ¡Oh! Mirá vos. Mirá lo implacable. Empezar de otra forma. Todos los argentinos hemos pasado una semana muy angustiante y lo seguimos estando. Cada uno tenemos un sentimiento diferente. Algunos, me incluyo, tengo la ilusión que pueda pasar algo y poderlos encontrar. Otros ya consideran que no hay marcha atrás. Cada uno es una cuestión de sentimientos. Lo único que hemos querido es arrancar de esta forma, solidarizándonos con todas las familiares y amigos de todo este grupo maravilloso de Argentina que dan su vida todos los días y en este caso espero que, no hablar en pasado, siguieron dando su vida hasta el último momento que se tuvo contacto con ellos. Esperemos que esta semana poder tener una gran sorpresa o para los familiares, lo que tanto quieren, tener una tumba aquí en Llorar a su familiar. Bueno, arrancamos el programa. Pues tenemos de todito. De todito. Bueno, muy bien. Señores, les cuento que tenemos un embarazo. ¡Ay! Tenemos un embarazo. ¿De quién? ¿No naciste? Es una famosa. ¿Naciduré? No, yo no. No, no, no. No, no, no. Es muy conocida, actriz, vedette, conductora. Sí. Joven. No, bueno, joven sí soy. Pero después me metiste junto a mi nombre. ¿Cómo es? Perdón, ¿es mamá primeriza o ya tiene...? Mamá primeriza. ¡Ah, qué bueno! Ya estaba en edad como para ir pensando en un bebé. En un bebé. Nos acabamos de enterar hace horas, ¿eh? Así que hoy lo vamos a contar. Qué lindo. Qué lindo, me gusta. Lindo. Bienvenido sea. Así que una mujer que no he leído muy bien en el amor. ¡Ay, pobre! ¿Y ahora le va bien por lo menos? Ha tenido varias parejas, parece que sí. ¡Ah, qué bueno! O sea, lo tienen pareja, ¿no? No, 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 no. Lo tienen sola. El chico tiene padre, con convivencia, todo. No está casada, pero capaz que esto, claro. Me gusta. Está feliz. Hoy por hoy no es poco. Bueno, y hablando de feliz, me gustaría volverla a ver feliz a Griselda Siciliani, ¿eh? Con un amor. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Y estará sola? ¿Eh? Ah, yo pensé que era la embarazada. Ah, no, confito. No, 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 no. Tenemos que ir a la nota. Vamos a Griselda Siciliani, que habla por todo, de todo, por todo. Y aparte ya está por salir de vacaciones, porque entra en arreglos el, claro, el teatro. Felicitaciones por todos los premios que se llevaron. Muchas gracias, muchas gracias. Todos nos llevamos. Es verdad, una gran producción, la gente la disfruta, la pasa bien y bueno, fueron recompensadas. Sí, la verdad que una alegría, es un empujoncito, porque todavía nos quedan tres semanas y es una obra que hay que ponerle el cuerpo, así que un empujón de premio viene bien. Estás siendo una youtuber, una instagramer, todos los videos que subís dan comentarios. El último, el de la cerveza, ¿ya conseguiste destapador? Sí, ya me regalaron. Ya está. Me mandaron uno, me mandaron uno, pero estoy un poquito dejada para el hogar. Bueno. Es una gracia que hago de chiquita. ¿Esa vida de soltera cómo va hoy por hoy? Muy bien, muy bien. Muy soltera. ¿Ustedes siguen encarando los chicos, la gente por WhatsApp? No, no, no. No. Estoy solo. Yo de Fito Páez desmentido. Desmentido. Viste que incluso sacó una foto para el disco nuevo, donde está la cara de él y un cuerpo de mujer. ¿El cuerpo sos vos? No. No, no. Bueno, las redes dicen de todo. Dicen eso, no lo vimos. No, no, no. Hay que estar disfrutando la soltería, podemos decirlo. Sí, sí, muy contenta, muy contenta con Sugar y con todo. ¿Y para el año que viene te vamos a tener solo en teatro? Yo creo que sí, en principio sí, por lo menos la primera parte del año creo que sí. Me la extraña, ¿eh? Después del estupendo trabajo que hizo en Nina. Yo estoy diciendo que no fue... Que tomo un impas, ¿no? Que tomo un impas cuando, viste, hacés teatro y hiciste una tira tan exitosa. Tomás un impas, hacés teatro y después volvés a la celda. No fue casualidad el tema de Fito Paez, porque el rumor está desde hace varios meses, si bien salió a negarlo de todos lados de prensa cercanos a Gnicelda, pero el rumor estaba y fuerte. Inclusive, algunos decían que la tapa del disco de Fito, el último que aparece con el cuerpo de una mujer, era Gnicelda. ¿Y ahí le dijo algo? Después se dijo que no. Es otra chica que supuestamente es la nueva novia de Fito. Te cuento algo, Fito Paez, yo lo conozco, contó hace mucho tiempo que él se dedicó a la música, porque de alguna manera no ganaba ninguna mina, porque no era un chico muy agraciado, pero dice que con la música empezó a levantar. Mirá, terminó con Gnicelda y Cicidani. Bien, Fito, tenía razón. A ver, Fito Paez le quiere agradecer todos los días haberse cruzado con Cecilia Roth, que comenzó por ponerle los dientes, porque te acuerdas, cantaba sin dientes. ¿Cómo que no? Cantaba sin dientes, se vestía muy mal, lo agarró Cecilia Roth y pasó a ser un tipo... Nos vamos a una bestia, es muy lindo, es muy seductor. ¿Cómo me gusta este hombre? Decimos una bestia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ah, como a un montón. ¿Cómo a un montón una bestia? No, Esteban Lamote. Ah, Lamote, mira. Me reía la otra vez que publicaron un video con Luciano Castro haciendo tiempo. Bueno, después de toda la polémica que había pasado con el tema de los videos, del pollo hervido y de todo eso. ¿Cómo lo tomaron ustedes? No, con humor, como es el video. Si ves el video bien detenidamente, te das cuenta que son dos chicos que están divirtiéndose. No, ese video no tenía ningún ánimo de reclamo absolutamente de nada. Después de esa vez que se habían filtrado los audios, ¿quedó todo más sensible o no? No, todo perfecto. Es un lujo trabajar ahí. Y si yo tuviera algo que reclamar, no lo haría a través de las redes sociales. No sería tan boludo, digamos. ¿Qué hay con la historia de las estrellas? Siempre hay una vuelta más, ahora aparece el padre de las chicas. Aparece el padre y, bueno, empieza a acercarse al final. Porque terminamos de grabar el 29 de diciembre y supongo que estará al aire hasta mitad de enero o algo así. ¿Presentaste a tu novia oficialmente o se filtraron fotos o cómo fue? Yo no presenté a nadie porque no tengo a nadie que presentar. Porque no presentaría ni dejaría de presentar a nadie porque no me interesa compartir eso con los medios. Pero sí, me sacaron una foto con una chica cuando estoy saliendo y más que nada diría eso. Alguien me sacó una foto en un lugar. Bueno, pero estás bien, un buen presente porque viste siempre hay fans o gente que te sigue. Por ahí querés hablar. Pero a mis fans, a mis fans, chicas, le digo que estoy muy bien. Sí, perfecto. La mote, querido, yo te voy a decir algo. Yo te quiero mucho. Te respeto mucho porque sos muy buen actor. Ahora, no te pongas en esa postura de muchos actores que no quieren compartir su vida privada con los medios. El tema no es compartir tu vida privada con los medios, es con el público. Al que le interesa saber de tu vida es al público. Por eso vivimos los programas de espectáculo. No es a nosotros mismos. La verdad, si estás con esa chica o con otra, no importa poco. Pero el público es el que quiere. Tus fans que te miran todas las noches. Te lo aclaro. Porque después, si vas a hacer una película, al público no le interesa. Por ahí, ¿sabés qué? Lo que pasa es que, en realidad, él compartió lo que es su vida privada o íntima durante todo el tiempo que estuvo con Julieta Silberberg, que es la mamá de su hijo. Y como la separación es muy reciente, él era como que no quería que todavía esta relación con esta actriz, Katia, trascienda. Bueno, lo agarraron. Acá ahora es imposible salir a la calle sin que alguien te saque una foto. No, no, yo decía que por ahí, para mí es una de las actrices más lindas de la Argentina. Julieta Silberberg, debe ser tan linda como Julieta y no la quiere mostrar. Pero digo, ¿cómo vas a dejar a Julieta Silberberg en ese bombón? No puedo creer. Perdón, ¿eh? Pero la convivencia destruye. Divino. Hay que ser novio eterno. Novio eterno. Bueno, señores, nos vamos a quién apostó dos veces a la pareja. En el segundo, la segunda pareja ya se casó, Sofía Gala. Ay, mire. Ella estuvo con el solista de los Babasón y con que tiene su... De la Paulera, ¿eh? De la Paulera, claro. No me acordaba el nombre y eso que los Babasónicos son mi grupo preferido. Súper grupo, sí. Y ahora se casó con otro músico y tiene a Dante. Muy bien. Ella sí le apostó al registro civil. Dale. ¿Cómo te fue recibiendo el premio? Muy bien. ¿Cómo me va a ir? Increíble. ¿Cómo la pasaste allá? ¿Cómo viviste la experiencia? No, la verdad la pasamos increíble. Ese festival es un festival hermoso que le abre una gran puerta a lo que es el cine independiente. O sea, no es un festival totalmente comercial, sino que hay mucho cine independiente. Así que, nada, la verdad es que nuestra película empezó siendo tan chica y un proyecto tan personal en algún punto de tanto ganar ahí, como mío, ¿no? Se transformó en algo gigante y hermoso. ¿En tu mente tenías la idea de que quizás me gano el premio? No, mirá, uno cuando recibe la invitación de ese tipo de festivales, donde te invitan y te llevan y te tratan bien y gente que no conoces ve tu película, esa es la expectativa, ¿entendés? De llegar y poder presentar bien tu película y que la gente lo acepte bien y todo lo demás es un bonus buenísimo, obvio. ¿Te abrió las puertas para otras cosas? Bueno, ojalá que sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó con esa denuncia del vecino? No, no pasó nada. Bueno, el vecino se quejó que en un momento hubo ruidos fuertes y se bajó el volumen. A veces nosotros trabajamos pasando música a la noche con el papá de mi hijo y a veces terminamos tarde y, bueno, se vuelve a la casa con los amigos, se prende un poco la música para que no se vayan inmediatamente y no irse a dormir, pero nada más que eso. Nada, lo que uno puede hacer es un sábado a la noche y, bueno, y alguien se quejó y se baja el volumen, no pasa nada, no, nada grave. Obvio, nada. O sea, que a veces uno está acostumbrado a escuchar la música más alta, sobre todo nosotros. No, bueno, dice que se ve extendida un poquito la fiesta. Un poquito demasiado. Los famosos vecinos que, bueno, yo tengo buenos vecinos, sobre todo el del cuarto. ¡Epa! Llegamos a fin de año, te resulta difícil, ¿no? Concentrarte a mí también. En tu cabeza están las nubes, te olvidás de todo, entonces, atención, ya no es la misma. Por eso llegó Artro Stop, Tomá Artro Stop Memory, el primer sobrecito para disolver como un jugo de naranja que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. Así es, Susana. Artro Stop Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento, mejorando tu atención con L-fernil, alanina, vitamina B5 y B6 y biotina. Y para humectar tu piel castigada por el calor, usa Artro Stop SuperAloe, el reparador celular y regenerador que tu piel necesita, Susana. Hola, Ale, querido, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. Bueno, viene la fiesta, y viene la fiesta y todo sube. Un mes. Vamos con la fiesta. Un mes para la vida. Ah, claro, hoy es 25. Así que yo tengo un lugar maravilloso donde vos podés comprar buenos precios y ahorrar. Hay una nueva forma de comprar y ahorrar. Te presento Red Minicost. La propuesta es más que clara. Compras en tu barrio al mejor precio. Compras a través de Red Minicost. Minicost. Ahorrá con Minicost. Fideos Marolio por medio kilo, 9,99. Mermeladas Marolio, 454 gramos, 22,50. Alcohol Patricia Allen, 500 centímetros cúbicos, 24,99. Bueno, muy bien. La gente está llegando a fin de año, mucha gente está cansada, otras tienen la energía para comenzar una nueva relación. ¡Qué bueno! Ahí el amor, el amor en cualquier momento del año es bienvenido y es fantástico. Así que, quien se puso de novio... ¿Quién? Mirá, hubiera ido yo a la revista. Viste, tenías que haber ido, viste, y conseguía. Capaz que no te das cuenta. ¿A qué, a conseguir novio? Y parece que, viste, vas a por trabajo y enganchas novio. Se levantaba ahí, parece, sí. Sí. Bueno, lo que le pasó a Doman, que fue a la fiesta de la revista Caras, y conoció su nuevo amor. María Laura Dillel, una empresaria de 40 años, que trabaja con máquinas de hacer actividad física, de correr, y además trae muebles de afuera. Entonces, con este pretexto de, ah, sí, vos qué hacés, traés muebles, justo yo estoy buscando unos sillones de Alemania, dijo, demandame el teléfono, así voy a visitar tu showroom. Vivo, vivo, fue a visitar el showroom. La primera cita de los dos, justamente, fue viendo sillones. Esa fue la primera cita, la primera vez que se encontraron. Inmediatamente empezaron a salir, se ven todos los días. Cuánta pasión. Todos los días. Obviamente, es una chica muy linda y muy llamativa. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué te gusta de ella? Atento a lo que me contestó. A ver, ¿qué te gusta de ella? Es una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida. Mira, a mí en Doman. Lo tengo grabado, ¿eh? Lo tengo grabado, Evelyn, te lo hago escuchar. Lo bajo, Doman. Ahora, perdón, ¿puede ser que ella se acercó a él para pedirle una foto en la fiesta de caras? Y bueno, imagínate el sex appeal de Doman. Una fan. Bueno, 40 años, empresaria, ya es madre, tiene una hija, o sea, no tiene problema para pensar, uy, puedes querer tener un hijo. Está todo solucionado. Qué bueno. Y mucha platita. Eso está mejor. Hoy en el club me contaban que ella importa muebles, valga la redundancia, ¿no? Sí, muebles de marca. Que cotizan en euros, te digo. Bueno, espero que le vaya bien porque acá me parece que no hay mercado. Bien por Doman. Vamos a Fabi Doman, dale. Venimos a consultarte por un tema que dijimos el otro día en el programa. Primicia de Implacables. ¿Estás de novio? Estamos conociéndonos, ojalá de novio. Con María Laura de Lilo. No sé cómo se entró a Rocasalvo. Y obligó a Rocasalvo a que revista que nos ponga la foto porque nos conocimos en la gala de crédito. Ahí surgió hace poquito, entonces 15 días. ¿Cuántos días? Y llevamos, no, no llevo la cuenta exacta, pero qué va, en 14, 17 días. Yo estaba echando con un fotógrafo, vino a ellos, nos sacamos una foto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Nada. Nos volvemos a encontrar en otro lugar de la fiesta. Qué es lo que acá te dedicás y me cuenta que es la dueña de la marca de máquinas para hacer gimnasia más importante de Argentina. Me cuenta además sus proyectos de muebles, que tiene cuatro representaciones muy importantes, que ahora acaba de abrir una en un showroom. Y ahí quedamos, le dije, bueno, necesito un sillón para una casa que me voy a mudar. Bueno, llamame, que tengo una liga, pero vos tenés, vos es todo caro. No, no, dijo. Además tengo una línea barata, yo pensé, para pobres como yo. Y decidí, dame tu teléfono, me dio el teléfono, listo, la llamé creo que al día siguiente o al otro día. Y quedamos en vernos el viernes y nos vimos a la tarde. Vimos a tomar algo y ahí arrancó. Tu último noviazgo fue con Macarena. Eso terminó bien, siguen trabajando. Sí, muy bien. No terminó, somos amigos, vamos a ir diciendo amigos, tenemos perros en común. ¿Cómo va el tema de la mantención de los dos? Es todo, no, yo, dividido, va 50-50. Es todo un debate. Bueno, menos mal que necesitaba un sillón, Doma y no necesitaba una cama. Tremendo, él está súper contento, se lo ve feliz y dice que ella es muy compañera, muy compañera. Que en este poquito tiempo, porque es muy poquito, dos semanas, que están saliendo, se dio cuenta que es una gran compañera y se lleva un barbaro. Dice ella que es muy celosa. De las ex, es celosa. Muy celosa de las ex de Doma. Sí, dice que otras mujeres no, pero que las ex, que casualmente trabajan con Doma, de ellas sí es feliz. ¿Y qué puede hacer con Evelyn Macarena? ¿Qué hace? Evelyn se casó, tiene un marido divino. No, es celosa de las ex mujeres. Sí, de Carolina. Que esté casada, ¿viste? Sí, ahora digo, perdón, pero Doma armó un personaje que cuando empezó lo mulineó medio, medio, todo se burlaban de Doma. No importa, mira lo Doma, el carrerón que está haciendo. Chapo para Doma, lo van con muerte. Bueno, muy bien. Bueno, antes de ponerme de pie, quiero agradecer al laboratorio Diral. Divino. Porque ayer salía del canal, me recibieron, bueno, la gente de seguridad me dio una canasta divina, divina de todos los productos. Pero lo más importante es una nota que me escribieron que les agradezco infinitamente a Igal Natapoff y a Sergio Natapoff, los responsables de este laboratorio, donde tuvieron palabras muy cariñosas hacia mí. Así que uno se compromete, yo por lo menos me comprometo mucho con los anunciantes, es mi faceta de locutora que solamente en un ratito la puedo ejercer, pero me encanta. Gracias a la gente de Diral, me voy a poner de pie y ahora sí, a vender porque me mandaron una linda cartita porque vendo. Ahí está. Laboratorio Diral presenta Live, la línea de cosmética natural con propiedades antioxidantes, hidratantes y reconstituyentes. Además, anti-envejecimiento, mirá. Live Uvas, Live Olivas, un extraordinario tratamiento de la piel con productos cosméticos formulados en base de activos naturales derivados de olivas y pepitas de uvas. Sin parabenos, protegen la piel del estrés oxidado, activan el metabolismo celular y también mantienen íntegra la estructura de la dermis, estimulando su regeneración y firmeza. Live, la energía de la naturaleza al servicio de un tratamiento de belleza completo y eficaz, Susana. Bueno, muy bien. La cremita me quedé yo de las manos y un aceitito. ¿Vas a contar del embarazo o no? ¿El embarazo? ¿Quién? Yo tengo que hacer esto. Es joven, es muy conocida, ha sido vedette, modelo, actriz, conductora. ¡Maglietti! ¿Eh? ¿Maglietti? No es Maglietti, no es Maglietti, pero es muy joven, así, un poquito más grande que Maglietti. Pero ya era hora, ¿eh? Ya era hora que sea feliz y que pueda lograr ser mamá. Bueno, ¿sabés cuál es el secreto para renovarte cada día? ¿Y encargar un bebé? Dormir en un buen colchón, porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Estamos acá en Ideas del Sur, donde siguen los conflictos. Los nuevos dueños no se iban a hacer cargo de los salarios de la gente que trabaja aquí y no descartan de llevar a la empresa a la quiebra. Los retrasos en los sueldos, la incertidumbre de lo que va a pasar con Indalo, o sea que estamos preocupados. Es una empresa que nos tiene contratadas hace años y si no responde uno, responde el otro. La vi. ¿Qué crees que te diga? Esa es la verdad. La verdad que la vi. Y hoy me angustia saber que lo que yo pensé en ese momento está sucediendo. Parece que llegó un momento donde los laburantes tienen que entrar a cobrar toda la que laburaron. Y en él es el único conductor de la televisión mundial que labura gratis. Bueno, muy bien. Llegó un momento bien dulce del programa, mi querido amigo, el alfajor Toffee. Toffee tiene un nuevo alfajor simple, que es tan simple y rico y accesible, que fue aprobado bajo las estrictas normas del grupo de chat de mami. Así como escucharon, el nuevo alfajor de Toffee es tan bueno que sobrevive a los grupos donde casi nada ni nadie sobrevive. Nuevo alfajor Toffee simple, con dulce de leche, negro o glaseado. Conseguílo por solo 10 pesos, Susana. Acá está. Ponchame, ponchame. Ponchame, ponchame. Ponchame, ponchame acá. ¿Quién fue? Acá estoy. Para vos, mi amor. Pero abrilo. Se mata por el alfajor. No sé si quién no. La caída del... Yo necesito la cajita, ¿no? De Megasistín. Miren que asistín, tintín. Ay, muñeca. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué está ahí? Sí, sí. Bueno, eso me pasa por jugar con mis compañeros. Muy bien. Ahí está. Excelente, excelente producto este. La caída del cabello puede ser causado por varios factores. Probá Megasistín, el tratamiento que promueve el crecimiento y te ayuda a lograr un pelo fuerte, saludable y con mucho volumen. Mirá. ¿Prominar la caída del cabello? Megasistín. Ya son muchas las mujeres que probaron y comprobaron los resultados. Megasistín estimula el crecimiento desde el interior. Más fuerza, más volumen, más resistencia. Megasistín. Salud desde el interior. Bueno, vamos a presentar un tema que a todos nos cayó medio raro, medio mal en realidad. Porque si había un grupo muy homogéneo de actores de la nueva camada. Sí. Ese era Nico Vázquez, su mujer. Jimena Cardi. Jimena Cardi. Jimena Cardi, la China Suárez. Exacto. Y lo que nunca nos imaginamos, que ya hacía varios meses, esa amistad se había quebrado totalmente. Así es. Vamos directamente al tema. Nico Vázquez, Jimena Cardi. Ellos hablan de la China Suárez. ¿Algo para decir de la China? No, 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 no. ¿Todo bien? ¿Qué pasó al final después de todo lo que se dijo? Nico, ¿algo decir de la China? Sí, gracias por venir, boludo. Gracias que nos acompañan siempre. Pero bueno, ¿estás enojado o hay un vuelta atrás con la China? ¿Se llama? Estoy muy feliz, estoy muy feliz de terminar este teatro. Gracias por todo. Un beso grande a... ¿Está para la China? A Susana y a todos ustedes. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Gracias, Nico, querido. Y bueno, todo se desarrolló a través de la muerte inesperada de Santiago, el hermano de Nicolás. Y bueno, la China formaba parte del grupo íntimo de amigos. El entorno más íntimo. Claro, y ellos consideran que no estuvo como correspondía en el momento más difícil de ellos. Se habla de llamadas que no fueron atendidas, ¿no? Claro, en realidad ella estuvo en el velorio, pero después no estuvo conteniéndolos como ellas necesitaban. Fue realmente un shock para toda la familia Vázquez, a Cardi, que también lo quería como un hermano. Y dicen que no estuvo acompañándolos. Y también han hablado de parte de la China Suárez, que ella tiene algo especial con la muerte. Porque dicen que cuando falleció el papá, ella no estuvo presente. No, ella estaba... De viaje. Estaba de nadie. Entonces, este... ¿Con quién estaba de novia? Me pensé que estaba con Nicolás Cabré, pero no estoy seguro. Entonces, es como que la China, para sus amigos, arrastra eso que tal vez no puede afrontar. No digo que estoy de acuerdo, pero lo cuento como lo que dice el entorno, ¿no? Es cierto, hay gente que lo toman de una manera muy particular. Y por ahí no participa hasta que... Y no estuvo presente. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué dice Benjamín Micuña, su pareja de la China, que trata, por supuesto, de defenderla. ¿Cómo les cayó a ustedes, a vos y a la China, lo que pasó con Jimena Cardi y con Nico Vázquez? No, sí, lo que pasa es que ya les comenté que no soy vocero de esa relación. Les dije que me daba mucha pena lo que había sucedido, pero ya me imagino que la China o Nicolás, alguien podrá salir a comentar. ¿Cómo está ella? Aunque sea, contame cómo está ella. Triste, triste, porque la verdad no se lo merecía. ¿Crees que fue un momento de enojo, de calentura, de Nicolás? No, no, insisto, no me voy a meter porque... ¿Por qué vieron los dos a hablar? Sí, pero no me voy a meter porque es una relación de ellos. ¿Se te nota sorprendido, por lo menos? Sí, es que es rarísimo, es rarísimo. Son cosas que se manejan en el ámbito privado. A mí me molesta mucho que se juzguen a las personas de cómo reaccionan ante cosas tan fuertes y potentes como incluso la muerte, ¿verdad? O sea, eso es absolutamente personal y eso lo sabemos todos. Entonces, que se hable en un panel de cómo reaccionó ante tal o tal cosa, de verdad que me parece súper complicado. ¿Por qué viste? Por supuesto, sí. Sí, porque obviamente, obviamente. Entonces, esas cosas, por supuesto, que duelen y ya, ya está. No hablo más porque si no... Pero por supuesto, porque es la mujer que amo y es una mujer que elijo, que es maravillosa. Por el año pasado hubo muchas críticas hacia ella, vos te dolió. Hay como una especie de, como una corte que hay que dar, no sé, y con una opinión y un juicio moral sobre cómo uno se comporta y me parece que... ¿Hay mediar entre Nico y Jimena y la China? ¿Yo mediar? Claro, para que Juan vuelva a tener esa relación tan... No, es una relación de ellos, a mí no me corresponde. ¿Tenía relación con Nico? Sí, sí. Yo tengo la mejor onda, tengo la mejor onda. O sea, un compañero, un colega... ¿Se puede solucionar esto que va a llegar a un acuerdo o...? No sé, no es muy difícil. No tengo idea. Bueno, muy bien. Yo tengo, digo, estoy de acuerdo con lo que dice Benjamín Vicuña, que es muy difícil juzgar a la persona en ese momento de por qué no pudo reaccionar o por qué no pudo actuar en un momento tan delicado como la muerte del hermano de Nico Vázquez. Como al mismo tiempo también hay que decir que Nico Vázquez y Jimena Cardi tienen derecho a elegir los amigos que quieran y de alguna manera sacar o descartar los que creen que no son idóneos o que merecen su amistad. De un tema así tan serio, que fue eso, la pérdida del hermano de Nico, se pasó también algo frívolo estas últimas horas diciendo que uno ya no sigue al otro en Instagram o en WhatsApp o en las redes. No era por eso, ¿no? Es que en realidad se descubre así. Claro. Al descubrir que no se seguían mutuamente, cuando antes siempre se comentaban y subían fotos, dicen, bueno, ¿qué pasó en esta amistad? Y se empezaron a barajar otras posibilidades, que era que Jimena se había sacado una foto con Pampita y por eso la china. Entonces ellos se le van a aclarar que el motivo era mucho más profundo y que no tenía que ver con una frivolidad como una foto. A ver, quienes hemos perdido familiares muy cercanos sabemos que quedamos después en una situación muy rara. Muy rara mentalmente, anímicamente, pero por eso no hay que dejar de solidarizarse con el que sufre. Un poquito, una llamadita, cada tanto, hablando de gente que son adultos, ¿no? Pero yo no tomo partido por nadie. Entiendo perfectamente el dolor de Jimena y de Nico y entiendo también la imposibilidad de la china. Pero a veces hay que hacer un pequeño esfuerzo. Perdón, una cosa cortita. También uno tiene amigos que saben que vos estás. Entonces, por ahí uno no llama porque por ahí invade o porque por ahí sabés que tu amigo quiere pasarlo con la familia y después te llama. No, no es este caso. Y hay casos donde, viste, yo sé que está, yo sé que lo llamo y viene. Me parece que hay gente que toma esa y lo llama por eso. María del Cerro también forma parte del grupo íntimo de la pareja. Así que va a hablar ahora por la china y por Jimena también. Vamos a escuchar. ¿Cómo viste el distanciamiento que hubo entre ella y Nico Vázquez? Soy amiga de todos. Soy una persona que no, no, trato de no meterme en situaciones ajenas y es todo lo que tengo para decirte. No voy a opinar, no voy a hablar, no me corresponde. Y te vuelvo a repetir, soy amiga de todos. No tengo problema con nadie y no quiero opinar ni meterme en temas que son de ellos y que son muy íntimos y que solamente ellos saben lo que está pasando o no. Y a veces se agrandan mucho las cosas y me parece que está bueno mantenerse al margen, ¿no? Si uno no está adentro no puede opinar. De todas formas te enteraste por las redes sociales o por internet o por la tele. No importa cómo me enteres. ¿Hablaste con la china o con Nico del tema? No, no hablé porque no me corresponde. Son mis amigos y hablo de otras cosas, no trato de no involucrarme. Y si hablo o no hablo también tampoco lo contaría. Bueno, muy bien. Correcto. Y para el afuera dijo, si lo hablaría no lo contaría la prensa. Claro, muy bien. Lo que pasa es que Nico y Jimena la han bancado mucho a la china en distintas circunstancias que ha tenido personales, todos la conocemos. Ellos siempre estuvieron acompañándola. Y cuando sucede esto, la china estaba también en un momento mediático fuerte después de lo que había pasado con Benjamín. Entonces por ahí ella no prestó atención que los chicos estaban atravesando un momento muy difícil. También fue involucrada Pampita, como decían recién los chicos, con una foto. Todo el mundo pensó que la pelea había sido la ruptura, el quiebre, porque la china se había sacado una foto circunstancial. Porque no estaba al lado, estaba en la foto. Pampita con Icardi. Sí, eso fue en el marco también de la fiesta de la revista. Pero si te dicen hacer una foto juntas, sí, hacer. Sí, uno va a decir, no, no la hago. Por supuesto. Así que Pampita también habló del tema. Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Te extrañábamos. Qué linda que estás. Sí, televisión en vivo. ¿Cómo andás, Caro? Qué linda que estás con esas palmas. Traemos esas palmas. Ay, qué frío. Qué frío. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo la pasaron en ese viaje? Como una mini luna de miel. Sí, sí, bueno, no tan luna de miel porque había que buscar casa hasta con los chicos. Ah, pero yo tenía caje de hotel, decía. Tío, pero bueno, no importa. Igual lo pasamos muy bien. Bueno, aparte está bueno porque tenemos que decir, ¿vos tenías los hijos o tenías Benja? Los tenía yo. Porque también te encontraste con Benja y la China Suárez, se hablaron, se saludaron. Qué buena onda eso, ¿verdad? Sí, querían almorzar con su papá, así que nos organizamos y todo bien. No hubo problemas, qué bueno. No, nunca hay problemas, nunca, jamás. Siempre que Benjamín los quiere ver, siempre tengo la mejor predisposición. Lo más importante son los chicos y es la prioridad absoluta y queremos darle un ambiente de paz, de amor, de respeto para que se críen así. Acá usaron un montón, dijo Pico. ¿Ya se habían visto? Es lo máximo, es lo máximo de verdad todo el amor que me da a mí y a mis hijos siempre. Es una persona increíble. Hay casamiento el año que viene, lindo año, después del mundial. Sí. Hay 18, después del mundial me encanta. Venimos de Rusia, vamos al casamiento de Mampita. No te sabría decir. ¿Tenés ganas, tenés ganas de agrandar la familia, de casarte? Ya tenés un perrito, ven a la gente, sí, sí, queremos. Y ahora ya con el perrito hay bastante trabajo. Pobre, tres chicos y un perro. Pero divina. Antes del casamiento parece que están pensando en ser padres porque Benjamín Vicuña dijo que era inminente. Qué bueno. Pico. Pico, perdón. Pico, que lo mezclamos nosotros. No, no, no. Está gustando. Está para que Benjamín también. Ojalá que tenga una nena. Pero qué lindo que hace armonía, ¿no? Que entre ellos, todo me encanta. Está bien bambita. Es lo mejor para todos. Muy lindo, muy lindo. Es lo mejor para todos. Para lo único que no son mejores es para los abogados. Pero para la lista está bárbaro. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Zona Libre Kit 100% eficacia comprobada. Y como siempre encontrás Zona Libre Kit en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, muy bien. Ya, como decían acá hace un rato, estamos a un mes de Navidad. Así que hay que empezar a comprar las nueces, las garrafiñadas, los dulces, los pan dulces. Turrón. Así que yo tengo el mejor que rico el turrón. Ay, sí, más rico. El mejor lugar. Te presentamos Red Minicosto porque ahí aparte también podés ahorrar. La propuesta es más que clara. Compras en tu barrio al mejor precio. Compras a través de Red Minicosto. Bueno, muy bien. Después de ya un par de meses que no la veíamos a María Eugenia Rito, por suerte apareció, fue en el marco de una presentación en un programa. Y bueno, allá fuimos a charlar con ella a ver qué era de su vida. ¿Qué nos dijo? ¿Cómo estás? ¿Te veo muy bien? Muy contenta, muy feliz. Sí, con unos kilitos, además, pero no importa. ¿Dónde? ¿Estás divina, sí? Sí, sí, pero no importa, me gusta. Bueno, pero estoy sana, estoy bien, estoy bien. Flavio Mendoza en algunos medios dijo que todavía, que tiene ganas de trabajar con vos, que había pensado la temporada, que tiene ganas de darte una mano. Pregunta es, ¿te llamó Flavio? ¿Te llamaron otras productoras? ¿Vas a hacer algo en el verano? La verdad, escuché lo de Flavio, me lo han comentado, yo no lo sabía, ayer lo llamé, le agradecí. Uno de mis sueños es poder elaborar con Flavio, porque la verdad que, bueno, trabajamos juntos, es un excelente artista profesional, aparte la ha peleado, y ya cuando éramos amigos, desde antes, él siempre hablaba, cuando yo tengo un espectáculo, me decía, le voy a poner extravaganza. Te vemos bien, pero digo, ¿cómo estás con esta pelea de día a día? Sí, un poco, ya no tengo muchas ganas de hablar de lo mismo, porque es lo que le pasa también a cualquier persona. Por eso, por eso, por ahí sirve para la gente. O otra gente del ambiente, seguramente. Yo la verdad que, este, esto es una lucha siempre, día a día, y bueno, bien, bien, con mis terapias, con un tratamiento, la verdad que estoy muy bien, estoy compenetrada con mis cosas, y tuve una propuesta laboral, que la verdad no me interesó mucho, tuve dos, pero bueno, a veces uno espera el momento justo indicado, mirá lo de Flavio, capaz que no es este verano, y capaz que es el verano que viene, no lo sé para cuándo. Estoy haciendo mi autobiografía, junto con mi amigo Nacho y Vanessa, Nacho Luque y Vanessa López, que me están ayudando, donde en ese libro es un título muy fuerte, donde hay cosas que se cuentan cosas, desde las cosas muy lindas, hasta las cosas muy oscuras, y cosas que no se escucharon, y no se vieron nunca en cámara. ¿Cuáles son las cosas con tu ex? ¿Con todas las divisiones, con todo lo económico? Voy a ser buena, por esta vez hasta, no sé hasta cuándo, así que prefiero decir que la verdad, que yo que tengo ganas yo de arreglar, no sé si él tiene muchas ganas de arreglar, no lo sé, tengo muchas dudas, me parece que no hay muchas ganas, no lo sé, capaz digo, hablo por boca de jarro. Quería hace poco la venta de mi auto, para poder comerme otro auto, que no se desvalorice tanto, me pidió la mitad, lo cual no es así, porque si él me pide la mitad, yo puedo pedirle la mitad. Las cosas van a estar cuando, la plata está cuando esté la división de bienes, y si él me pide la mitad, yo le pido la mitad a ese auto, que puede que cuesta mucho más, o sea, me parece que no, qué pena, qué pena que no lleguen a un arreglo, y es que hay mucho dinero por medio, mucho dinero, y si realmente llega a ser la autobiografía, como está contando, es un libro tremendo, porque la verdad que tuvo una vida llena de situaciones difíciles, de los padres, de cómo comenzó, de todo el tema de que ella contó, de las adicciones, fundamentalmente de cómo lo conoció a él, y cómo fue su historia con él, me parece que ahí, él no le debe estar gustando demasiado, este libro. Permiso. El tema de la autobiografía, yo lo veo por este lado, por el lado de la separación, ella cuando se casa con Salinas, Salinas es un empresario, donde ella sabe absolutamente todo, entonces, me parece que, no va a ser ningún libro, lo que está diciendo es, vos no te pones al día, y yo hago una autobiografía, y se ve caen 400, atrás de él. Vamos a escuchar la segunda parte, de la nota de María Eugenia, por favor. La tristeza y pena, sinceramente, ante una persona, que tiene toda una familia, tiene su plata, su trabajo, un buen pasar, y todavía, se tiene que estar preocupando por mí, que me quiere ver comer barro, que me quiere ver muerta, dirá, supongo, digo, pienso, no digo que él lo diga, tal vez. Bailando 2018, María Eugenia retó, ¿le gustaría? Porque este iba a ser parte de este Bailando, hace un montón que no lo habíamos, por eso le preguntamos, iba a ser parte, y después, te bajaron, te bajaste vos, decían que por ahí no estaba bueno. Mirá, eso pasó, sí, bueno, ya estaba pasado, pasó la historia, sí, si surge el año que viene, lógicamente, a quién no le gustaría estar, yo ya formé, participé de cinco Bailando, como obviamente me gustaría, pero tengo una propuesta muy interesante. Pará, pará, cerrame la mesa cuatro, ¿qué? Sería para, se ensayaría en marzo y sale en mayo, de una, es algo más, teatro de nivel de culto, se van a sorprender, no lo puedo contar ahora. Un adelantito, no de Flavio, no. Si llega a estar, es un, algo de teatro de nivel de culto. Culto, bueno, pero pará, pero va a ser ese teatro, y también puede hacer televisión. Sí, obviamente, sí, sí, porque esto sería, es algo, pero es, pero te tiene con ganas eso. En serio, es algo que representa la obra 1800, y se va a trasladar al 1900. Basta, no lo digo, no puedo decir más nada. ¿Está noviado? ¿Tiene algún, un Wessinghi o algo? Mi amigo. Qué cara fantástica que tiene Mario Eugenio, tan bonita. Bueno, te deseo lo mejor, mi amor. Una chica que comenzó su carrera, nosotros estábamos en un muy buen momento también del programa que yo conducía, así que la teníamos ahí, nació mediáticamente con nosotros. No te interrumpa. Sí, querido. Discúlpeme, y rescato que este programa le haga una foto cuando está bien, y no esperemos que haga otro video y que esté mal, y que cuente cómo les pasa, porque hay gente que no le hace nota para esperar a que esté mal. Me encanta ver a la ritmo y que cuente qué hace. Teto, vos tenés una distorsión de lo que es el periodismo. No, pero eso lo vamos a hablar en una reunión de producción. ¿Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo? Farmacolor es la única tintura de larga duración, especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Mirá. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, usa la línea Farmacolor shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Recordá, Farmacolor, el tratamiento que tu pelo necesita. Y ahora, también encontrás Farmacolor en todo o en las farmacias de Uruguay, Susana. Ahí está. Muy bien. Señores, los calambres dicen que son horrorosos. Por las noches se te calambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina la solución. Artrostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 años siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Habitualmente, estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y viene en sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno cada vez que lo necesitas. Acordate, para tus calambres, Artrostop Calambres. Y para recuperar tu energía, Artrostop Energy Frío. Bueno, muy bien. Estamos con el móvil y ahí, Dieguito Bubet. Hola, Diego. ¿Dónde estás? Hola, Sue. Muy buenas tardes. Estamos en Vicente López. Detrás mío que está un lugar increíble que se llama El Cubo, porque día especial. Juana Tinelli cumple 15 años. Y te digo, vas a vivir acá en exclusivo en Implacable toda la información, todos los famosos, qué va a pasar en la fiesta, quién va a tocar, qué va a haber de souvenir. Mira, Sue, lo que estuvimos averiguando, ya te lo digo de forma exclusiva, más de 600 invitados. Hay una producción ahí, más tarde vamos a poder ingresar, ahora está la gente de seguridad, más tarde vamos a ingresar y vamos a mostrar todo en exclusivo, pero más de 600 invitados. Se preparó todo el salón increíble. Es más, se podría hacer tranquilamente un bailando, porque hay luces LED, hay pantallas increíbles de última generación, un escenario, te digo que va a ser una fiesta increíble, inolvidable, y obviamente que va a estar Marcelo Tinelli y toda su familia, muchos famosos, y va a haber una banda en vivo y también música electrónica que le encanta a Juanita y a toda la familia Tinelli. Muy bien. Bárbaro, Dieguito, bueno, seguimos ahí, ¿eh? Cualquier novedad. Sí, dale, mirá, mirá, ahí están preparando todo, en cualquier momento empiezan a llegar los famosos, así que cuando vengan entrando los famosos al cumple de 15 de Juana, hablamos con todos ellos y te llamo y le preguntamos todo, Azul. Perfecto, seguimos en contacto, muy bien, 15 años Juanita. Dale, enorme. Sí, todo, lo que sale es a fiesta. Qué barbo, 600 personas, cuando se casan, 1200, por lo menos. Llegó esta maravilla, nuestro querido amigo Sertal, ¿sabías que llegó Sertal Perlas? Es una nueva cápsula blanda, de rápida acción, que alivia malestares, malestares estomacales, dolores digestivos, dolores menstruales. es Sertal, qué felicidad sentirse bien. No haces por ella, no haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda, de rápida acción, para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Bueno, este programa se dedica a cuidarle el bolsillo a ustedes, ¿eh? Tenemos red minicostos, pero ahora tenemos talla antigua, porque se vienen las vacaciones, estás medio cortito de plata, no sé, el anillito de la nena no se usa, ¿cómo se llama? El pasa... Corbata. El corbata. La corbata, tampoco. Los gemelos. Los gemelos, ya están pasados de moda, ahora se usan de tela. Así que si querés vender tus alajas en un lugar de confianza, yo tengo el mejor, talla antigua. Mira, con oficinas privadas, seguridad, seguridad privada. El horario es estupendo, de lunes a viernes, de 10 de la mañana, 8 de la noche. No podés los días de semana, talla antigua está abierta los sábados hasta las 2 de la tarde. Mira. Talla antigua. Compramos oro, brillantes, relojes, plata, platino, cuadros, marfiles, vidrios firmados y antigüedades. Visítenos en Avenida Rivadavia, 6.433, a metros de Avenida Boyacá, o llámenos al 4632-68887. www.tallaantigua.com.a Bueno, un año para Marcelo, complicado si lo hay, porque, bueno, por más que la gente diga, él tiene dinero, en la vida no es solamente tener dinero, es trabajar y cobrar lo que te mereces. que no ya ha sido el caso de Marcelo durante todo este tiempo, más la deuda que mantiene con la productora que hasta, bueno, no sé, hasta cuándo lo tuvo contratado. Y hay un comunicado por un supuesto pedido de quiebra. Si va a la quiebra a la productora, nadie cobra, comenzando por él. Vamos. Estamos acá en Ideas del Sur, donde siguen los conflictos, en este caso, Ángel de Brito, tuiteó, por el difícil momento que está atravesando esta productora, donde dijo que los nuevos dueños, no se iban a hacer cargo, de los salarios, de la gente que trabaja aquí, y no descartan de llevar a la empresa, a la quiebra. No es más el dueño de esta empresa, desde el 22 de octubre, el señor Cristóbal López, que está siendo investigado por la justicia, y como le venimos comentando, desde el 22 de octubre, un nuevo grupo inversor, se ha hecho cargo de todo el grupo ex Indalo, OPE Investment, que además ha ido presentando todos los requerimientos, los planes de inversión, y que se ha comprometido a pagar al fisco, a la AFIP, la deuda contraída, por los antiguos propietarios, de este grupo, de los del grupo Indalo, hasta el último centavo. Al personal de C5N, Ideas del Sur, CN23, PPT, Ámbito Financiero, hemos adquirido de manera irrevocable, la totalidad de las acciones, del control del ex grupo Indalo, y hemos iniciado el proceso de reestructuración, que permitirá generar valor y crecimiento, en las empresas que lo componen, apostamos a un futuro mejor, por eso nuestro plan estratégico, presentado al juzgado, que entiende en el concurso de acreedores, nuestro plan de relanzamiento de las empresas, y el pago de las deudas originadas, por el anterior accionista, mereció una respuesta desconcertante de la AFIP, El actual titular de la misma, declaró en los medios de comunicación, que no aceptará ninguna propuesta de pago, de las deudas fiscales, lo que supone, que propiciará, la quiebra de este grupo empresario, las empresas del grupo, quieren alertar, que no podrán hacer frente, a los salarios del personal, pagos a la AFIP, materias primas, y demás obligaciones, con el flujo de caja propio, ante la morosidad, previamente señalada. Esta nueva empresa, no le ha pedido al Estado, ni un peso para su funcionamiento, porque ha conseguido, como principal socio capitalista, a la segunda petrolera más grande del mundo, Lucoil, la rusa Lucoil, llamativamente, cuando la Argentina está, el propio gobierno pidiendo que lleguen inversiones, se están rechazando una inversión, de 300 millones de dólares, hay burócratas, que están, con una cuestión personal, con los antiguos dueños de la empresa, y porque hay un gobierno, que se está haciendo el distraído, frente a lo que puede ser, realmente, una crisis social, de 4 mil empleados, de todo este grupo, y de 11 mil familias, en forma indirecta. Un error. Sí, claramente, lo que le están diciendo a los empleados, es, no pretendan que Indalo les pague nada, porque ya no son dueños, los dueños somos nosotros, y nosotros para poder pagar, necesitamos que el gobierno, la FIP, concretamente, acepte, el plan de pagos que proponemos, y este grupo inversor, que viene a colaborar, si no, no hay flujo de dinero, esto va a la quiebra, y no cobra, perdón, pero acá no estamos hablando solamente del gobierno, en la causa, está el juez Ercolini, que no autorizó la venta, con lo cual, para la justicia, el dueño de Indalo, sigue siendo Cristóbal López, y Fabián de Sousa, pero el otro día, no, OPE Investment, el otro día, estaban hablando, que esta gente, ya estaba trabajando, en las oficinas del nuevo lugar, y también, para contar, para sumar, esta polémica, son las palabras, que tuvo José María Listorti, que después de 10 años, deja la productora, él, abandona, y cuenta su tristeza, su angustia, dicen, no tenemos taxis, para traer a los invitados, y a él le deben, dice muchísimo dinero, es muy feo, como colega, yo me solidarizo, creo que todos, trabajar así de esa manera, que no le paguen a los compañeros, es muy feo. ¿Te puedo dar un dato, respecto a los taxis? En este show, todos los años, se hace una terapia, como de terapia de grupo, con los finalistas del bailando. Nadie ha ido del bailando. Esta es la primera vez, que no van a hacer esa terapia, de todos los participantes, porque no tienen plata, para pagarle los taxis, a los invitados. Y si llegan a fin de año, con el bailando, es porque hubo un salvataje, del 13, que puso un flujo de dinero, como para que pudieran llegar, dignamente al final, que es el 18. ¡Qué horror! Bueno, vamos a ir a la opinión de gente, que trabajó en la empresa, como Mariano Yudica. Vamos a escuchar. A ver. ¿Ves un año siguiente, sin Tinelli en la televisión? No, absolutamente. Tinelli no puede faltar en la televisión. Me parece que llegó un momento, donde los laburantes, tienen que entrar a cobrar, todas las que laburaron. Si vos laburás, y después no te pagan, me parece que no está bueno. Sobre todo, en un país que quiere cambiar, que quiere crecer, bueno, si empecemos por ahí, por pagarle a los laburantes. Están pasando momentos un poco difíciles, Marcelito, así que hay que respetarlos. Parece que Marcelo hoy puso un tweet, donde teóricamente, le habrían ofrecido las radios, de la productora donde trabaja, porque no le podemos abonar. ¿Qué le parece eso? Todavía. Mirá, que le paguen con lo que sea, pero que le paguen. A mí me parece horrible, que el poder haya usado, a los medios, a los trabajadores, para hacer propaganda, en algún caso, y ahora, creer que el cierre de los medios, es simplemente contestar a eso. En el medio, hay mucha gente que labura, que no sabe hacer otra cosa, que no quiere hacer otra cosa. A mí me parece horrible, lo que está pasando. Espero que los laburantes, no paguen por empresarios, aventureros y responsables. Y Nelly es el único conductor, de la televisión mundial, que labura gratis. Pero bueno, haciendo un rearmado, que el año que viene, creo que va a salirle bien. La gente del canal, dice, de la forma que sea, tenemos Marcelo Torón. ¿Quién va a prescindir, de un programa de 20 puntos? Viste, que genera lo que genera, que sigue generando, facturación, rating, audiencia, repercusión. Según lo que él dice, y lo dice, todas las noches, en Show Match, si va a ver Show Match 2018, nadie acudió con Marcelo. Marcelo, óyeme, de la supuesta ceniza, siempre sale el ave, más fénix que nunca. O sea, Marcelo, obvio, viene a Show Match, en el 2018 a full. A mí me llama la atención, que Marcelo se asombre, de quién es su socio ahora. Yo creo que Marcelo, leía los diarios antes, ¿no? No sé, me imagino, que es eso. Capaz no los leía. Y se dio cuenta ahora, de quién era Crisoba López. Eso es el costo, asociarte con quien te asociás, digamos, es una cosa que te puede pasar. Tienen oferta para seguir dos años más en Canal 13, con su nueva productora, y dos productos más, y en el 13 quieren que se asocie con Parcoliño. Sí, habló mucho de lo que va a ser el futuro, y hay incertidumbre. Sí, incertidumbre entre los laburantes, esa es la peor de todas. Los rasos, los laburantes, los técnicos y todo, que no saben, no cobran, cobran en cuota, eso es lo terrible. Tinelli más o menos se la va a rebuscar, y tiene espalda. Los demás la están pasando pésis. Estamos en charla. Nosotros queremos que se quede, lo más probable, dos años más, pero todo es un proceso que seguramente en tener el febrero se va a definir. Son momentos difíciles para su vida. Seguro, son momentos que nada gratos. Nosotros estamos con este problemita que pudimos solucionar todo con la buena voluntad de todos, con la buena voluntad de la gente de Tinelli, con la buena voluntad de todos. O sea, y el doctor Carosa se ocupa de eso y... ¿También en pagos están al día? Están atrasaditos, pero no importa. Es una empresa que nos tiene contratadas hace años y si no responde uno, responde el otro. ¿Pagaron algo? Sí, ya nos pagaron en el mes de septiembre. Es medio raro estar diciendo que nos pagaron y que no, pero bueno, como es un tema público ya, hay gente que vive solo de este trabajo y bueno, y se ve ante una situación difícil que no poder pagar el alquiler, la luz, el colegio de los chicos, un montón de cosas que le pasa a todo el mundo también en la vida. Estamos preocupados, ¿viste? Con el tema de los retrasos en los sueldos, la incertidumbre de lo que va a pasar con Indalo, o sea que estamos preocupados. Si eres socio accionista, negocia con esto y nosotros somos empleados de sueldo. Yo creo que se solucione el tema del multimedio, que pongan la guita, que la guita vuelva a nosotros y que esto siga funcionando con la gente honesta que somos, que venimos a hacer radio para ustedes, nada más. Lo detienen y que lo arreglen porque son muchos millones de dólares negocios de pescado grande. Nosotros, comemos lo que queda. Bueno, este era el compilado de todas las figuras, ahora después vamos con Yudica como corresponde. Yo quería decir una cosa, cuando lo escuché recién a Gustavo Silvestre, algo que vos decís y es cierto. Cuando Cristóbal López compra tenía una empresa de un aceitero, ahora una empresa rusa de petróleo. Digo, la televisión, la verdad, ojalá vuelvan los Guamestres, los Romay, gente de televisión, los Monteros, los Yankelevich. Y que cobren todos, que cobren todos. A mí no me parece que pueden participar empresarios de diferentes rubros. Ahora, el manejo de la empresa lo tiene que manejar alguien que sea de televisión. El millonario lo puede comprar, pero que tenga como gerentes, productores, gente de televisión. Igualmente, como yo, mi humilde opinión, creo que todo empresario que no corresponde al medio televisivo o de comunicaciones puede comprar, invertir, hasta el 25%. Porque puede comprar el 48% y también tiene la injerencia porque pone a su gerente y terminan haciendo lo que quieren. Con respecto a Tirelli, que lo sé positivamente, cuando compra, lo nombran presidente, pero no tenía el poder de decisión. Decidían lo que venían a hacer. ¿Qué querían? Vengo terminado. Ahora sí, vamos con Mariano Yudica. ¿Cómo lo viste todo este momento? de colegas, de amigos, también como productor, lo que está pasando en Ideas. No me lleno el pecho, ni lo digo tampoco en los medios, en mis programas, ni nada, de decir, yo la vi y me fui, pero la vi. ¿Qué querés que te diga? Esa es la verdad. La verdad que la vi. Y hoy me angustia saber que lo que yo pensé en ese momento está sucediendo y me da mucha tristeza porque tengo muchísimos amigos, muchísimos compañeros con los que hice años y años de televisión en la calle, camarógrafos, técnicos, sonidistas. Hay mucha gente, mucha gente que está muy angustiada y que no le van a reconocer sus años y va a ser un kilómetro muy grande para poder cobrar todos los años de trabajo que tienen, de aporte, de cosas, todos con abogados, es una cosa muy difícil. Nunca lo vimos así en Marcelo y vos que lo conocés, ya todo el mundo sabe que hay un enfrentamiento, que no le pagan el suelo. Esa gente que... Que él llevó y le dijo vamos nosotros, nos vamos con este hombre. Mucha gente que llevó, entonces debe tener una culpa lógica y debe tener una angustia de esa gente que... ¿Cómo la reubicar? ¿Cómo haces? Porque ellos ellos lo siguieron a él, no a Cristóbal. Y la verdad que no quisiera estar en los zapatos de Marcelo en este momento porque ser socio de un tipo así se trae muchísimos problemas. El año que viene o que sea el año mundial va a estar digo... Va a prescindir un tipo de 20 puntos. Hay que juntar la plata como sean los productores, ¿viste? O él, que rompa el chochán. ¿Viste? ¿Qué pasa que para sacarle un mango a Marcelo le tendría que pegar una cuñalada? La pera. No se levanta de la burra de él pero ni por más que venga una isca y le diga me quiero sacar los tatuajes. Yo no tengo un sope. Chau, chau, chau. Chau, chau. Sí, sí, lo conozco. ¿Cómo está tu relación con él? ¿Después de todas las peleas se hablaron? Digo, se saludaron. El otro día mandó un mensaje en el medio de la polémica mandó un mensaje que estaba mirando en el camarín. Estaba cagando de risa y le mandamos saludos. Hablamos por chat mucho. Yo le hablo. ¿Hace él estaba bien? Sí, muy bien. Siempre estuvo muy bien. Al principio él tirábamos a Chicago. Está bien, ¿no? Eso es parte de... ¿Ves? Sí. Yo le dije a Chazo y a Fede que lo tienen todos los días ahí y imagínate si me van a volver a mí que me fui. ¿Sabes qué? Me tiraba con cascote. Pero bueno, ahora estamos bien. Ahora estamos bien. Volveremos. Ojo, pará. El año que viene, verá. Ahí está Marianita. Bueno, muy bien. Bueno, sí. Que no, que sostuvo en esta nota al comienzo de que él lo sintió, lo olfateó, que él se veía venir todo lo que sucedía. Bueno, lástima para los pobres colegas que aún están y no pueden cobrar el sueldo. Bueno, él pasó como una gran figura a lo que en ese momento todavía se llamaba Endemolo y Escuarzo con una propuesta más que interesante. Bueno, esto es así. A nosotros, a ver, nos ponemos la camiseta del lugar donde estamos y de pronto nos ofrecen de otro canal y bueno, uno pone, baraja la posibilidad y el dinero que te ofrecen. Roca, algunos, viste que termina el 18 y muchos están preguntando y es para debatir qué va a pasar después en diciembre, con todo. Bueno, supongo que este show termina, ¿no es cierto? Este show al fin de mes. Definitivo. Se extiende una semana más después de que termina el bailando. Lo lamento muchísimo por todo. Y a parte de Liz Torti no es Tinelli, es un trabajador, así que va. Mirá, algo cortito de Liz Torti, estábamos hablando de los colegas de Diario Veloz. No podemos hacer nada porque no hay plata. Si Showmatch, que es el programa más visto de la televisión, no pudo hacer el Aquadance, nosotros no tenemos ni para los taxis, para los invitados, ni Caja Chica, lo hacemos porque ponemos mucho huevo y pasión. Muy bien. Terrible. Y encima poniendo una gran sonrisa. No es fácil a veces trabajar en este medio. Vamos al amigo Polino, a Moria, que hemos hecho hace un par de horas. Todo por Tinelli. Te queríamos hacer una sola preguntita, no te molestamos más. 2018, año de mundial, finalmente se sabe si Marcelo sigue, habló que va a haber una nueva productora. ¿Qué sabes al respecto? Dice que va rebailando, así que estoy recontento. Fui convocado ya por él, así que va a haber un bailando que va a ser una bomba. ¿En serio sabe algo de la productora que él puede llegar a abrir? No, detalles no tengo. Sé que va a haber una productora, pero detalles no me dieron. Bueno, por tanto tiempo, faltarán cinco meses para que arranque este nuevo proyecto. No es tanto para abrir una nueva productora. No, ya debe estar en marcha, supongo. Tanta información no accedo a tanto. Queríamos preguntarte por el año que viene, año de mundial, la productora de Marcelo Bottinelli. Finalmente la va a hacer. ¿Te dijo algo? Sí, con respecto. Menor idea, pero... ¿Detalle algo de quiénes van a ser los integrantes de la productora? No, 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 no. Me dijeron una vez que se hace. ¿En el mismo lugar? ¿Alguna otra precisión? No tengo la menor idea. Yo no pregunto. Yo hace diseño que trabajo acá y me entiendo por señas. ¿Piste el chico? ¿Hace el judo? Se hacen bailando, eso sí. ¿Y esta vez la señas cuál fue? Arriba. ¡Qué personaje! ¡Qué edad! Aparte es una avanzada porque ese rush que ustedes están viendo es lo que se viene. Se viene en rush de cualquier color. ¿Vos decís que el año que viene tenemos que estar así todas nosotras? Imagina yo con estas... Da como una tranquilidad, ¿no? El tema de que... Bueno, el caso de Moria haya dicho que la productora ya la convocó para el año próximo ella y otros compañeros. Entonces decimos, bueno, por lo menos lo que sabíamos también de antes, la reunión que tuvo con Suar, que habla de dos años más, es bueno... Porque no me quedó claro quién la convocó. Ya dice la productora. Ella habla de Jope y de Prada. Son siempre los que convocan a los productores. Exacto, habla de palabra. Como decían, Jope y Prada van hablando con las figuras a las que quieren ya retener. Esto no es nada firmado, no hay ningún contrato. Y después de que tiene él y resuelva su situación contractual con lo que es Índalo, Rosner o como se llame ahora, recién ahí el 13 va a poder decidir si arman una productora aparte, si directamente se hace cargo de ellos y quiénes van a llevar adelante el programa. No tienen tiempo porque Marcelo hasta mediados de abril o hasta a veces fines de abril no ha empezado. Bueno, vamos ahora con Luis Ventura con toda su información. A ver. Este es Marcelo Gottinelli. Vos sé que tenés información. ¿Qué se sabe? Dicen que va a ser una nueva productora pero también el año que viene es el año del Mundial. Viste que en la televisión cuando es un año mundial es un año medio complicado. Sí, es complicado pero llegué a alguien que tiene el corazón futbolístico de Marcelo Gottinelli. Fue cronista de Radio Rivadavia en la época del Gordo Muñoz hizo toda la interna y después el pum para arriba en el fútbol incluso hasta proyectó la posibilidad de una presidencia en APA y vicepresidente de San Lorenzo. Si hay alguien que sabe manejar lo que es un mundial es Gottinelli. Pero vos decidiste que por ahí en los años mundial a Marcelo con el número no fue tan bien. Es más, había ido mundial había bajado el rating y después arrancó después mundial. ¿Te acuerdas? Digo que el año mundial es un año complicado. A Marcelo nunca lo den por muerto. No, no, obviamente. El pibe siempre te va a dibujar algo. ¿Quién sabe de la producción de la productora del Grupo Indalo y de El Sur? Bueno, a ver yo creo que en épocas como estas donde se tienen que definir un montón de situaciones que pasan por la empresarial por la guita por la estructura de la fuente de trabajo ahí dibujás lo que cae hay que ver el gran problema es quién pone la guita ahí está el tema quién la pone ¿entendés? porque yo no sé si Marcelo todo esto lo ha resintindido porque evidentemente ha tenido compromisos personales y todavía hay que ver si tiene la disponibilidad para responder a todo seguro bueno es un volumen de dinero importante es que realmente si el Grupo Indalo finalmente va a la quiebra es un desastre para las 4.000 familias que trabajan 4.000 empleados que tienen familias que trabajan ahí más los 11.000 que lo hacen de manera independiente bueno esperemos que el juez Ercolini querido doctor apiadece de todas esas familias que no lo permita que no lo permita y que podamos ver a alguien preso vamos con Fabián Doma ¿qué está pasando con el ex Grupo Indalo? no sé si viste un comunicado que sacaron ayer jueves mira a mí lo que más me preocupa es me voy a sumar a algo que dijo Fabi la semana pasada creo hay un montón de gente que yo gente que conozco gente que quiero mucho que lo primero que quiero es que no queden en la calle no sé si trabajando para Juan o para Pedro me da lo mismo y me parece que ese detalle no se está teniendo en cuenta y hay que empezar a mirar eso si los nuevos compradores pueden venir y quedarse con los medios y mantenerlos y me parece que hay que apoyar es decir no puede ser que el viejo comprador se tenga que ir si corresponde que se vaya si vendió que vendió y el nuevo comprador si compró que compre y a ver hay gente que puede quedar en la calle y creo que eso hay que pensarlo yo no estoy pidiendo que el Estado ponga un sanitario yo lo que estoy pidiendo es que permitan que los que quieren poner plata la puedan poner bueno muy bien todos de una forma o de la otra coincidimos en lo mismo todos están preocupados por la gente porque recordemos que apenas compra este grupo de Rosner lo que dice a Tinelli es a nosotros no nos interesan los medios el resto de las empresas sí pero los medios no entonces qué va a pasar con estos medios seguro bueno vamos al móvil al cumpleaños de 15 de Juanita Tinelli a ver bueno a la puerta no nos invitan mirá mirá llegaron las rejas yo te voy a contar todo lo que está pasando llegaron las rejas esto es para la gente la gente de seguridad puso las rejas porque van a venir muchos famosos invitados a esta mega fiesta mirá acá con Emil el camarógrafo vamos a mostrarte arriba su esta estructura increíble que parece una nave espacial bueno toda la parte de arriba es el salón donde Juan Tinelli va a festejar su cumpleaños número 15 es increíble como está decorado recién estuvimos hablando con gente va a haber más de tres barras con cada barra más de diez barman ahí está bien dicho y te voy a decir algo en exclusivo ¿me escuchás bien ahí? sí, perfecto hay un regalo muy importante que Marcelo Hugo Tinelli se juntó con su ex mujer que después te lo voy a decir pero es algo que Juana quería mucho de hace mucho tiempo y esto lo va a poder realizar o hacer recién el año que viene así que después te voy a contar qué es le dejo este así este laberinto como se diría de información para que ustedes vayan pensando qué puede llegar a ser y te cuento más de la fiesta Susi ¿te parece? viste que ella y su hermana son Itker ¿qué quiere decir Itker? que son mujeres que tienen mucha confianza y muchos seguidores y mucha influencia le ponen mucho carisma en las redes sociales entonces esta fiesta va a tener mucho de eso mucho de red social mucho de Instagram hay máquinas ahora si ustedes fueron a fiestas o cumpleaños de 15 de estos últimos años donde la gente se puede sacar fotos donde hay fotos instantáneas va a pasar eso pero algo de última generación esas fotos que se pueden sacar en el momento y ya subir a Instagram o diferentes redes sociales sub bueno muy bien quiere decir que hoy a las 12 de la noche ya vamos a saber qué vestido tenía Juanita todo claro todos los detalles así lo que nos dijeron Susana perdón perdón chicos que me van diciendo acá información que si en un momento Juana va a salir va a sacar fotos va a hablar con la prensa eso va a ser entrada ya tipo 10, 11 de la noche pero ya minutos van a empezar a llegar los famosos Paula Roll es muy emocionada estaría llegando en cualquier minuto sabemos bueno la madre en este momento tan especial que está viviendo junto a su hija y te digo bueno que ya Juanita está en el lugar la están vistiendo la están maquillando así que en minutos vas a tener todo lo de esta fiesta del año podríamos decir aquí en exclusivo muy bien muy bien de los hijos de Marcelo Candelaria y Juanita son las más mediáticas cuando había una orden en las revistas de gluviarles la cara ella se fue a quejar a Marcelo decirle ¿por qué no me muestran? yo quiero que me muestren es la que más le gustan los medios es divina bueno muy bien salí bien en la foto ¿no? bueno el traje de baño que tenía ahí a mano el sobrepeso te puede afectar la salud y la vida y complicar la vida ¿cómo que no? por supuesto ¿cómo se combate esto? con control del apetito actividad física por eso para el laboratorio Argen Pharma pregonas ¿no? su eslogan es si no te moves con desgras podés el sobrepeso es grasa acumulada en el abdomen o cadera desgras te ayuda limitando la ingesta de alimentos y la actividad física quemando las grasas si te moves con desgras podés ahí está seguro hay que mover hay que mover y tomar desgras bueno nos vamos a ir al móvil con Pablito Costas estamos en el sanatorio es un centro de recuperación en realidad no es un sanatorio donde se encuentra la mamá de Carmen Barbieri Pablito buenas tardes ¿cómo te va? hola Susana buenas tardes estamos acá en la clínica de rehabilitación en nuestra señora de Luján se llama este es el barrio de Flores está Carmen adentro pudimos saber llegó alrededor de las cinco y media viene a acompañarla la mamá que está internada ya hace tres semanas acá hablamos con ella la semana pasada vamos a ver vamos a esperar un ratito por si baja y nos hace algunas declaraciones de la recuperación de la mamá bueno estar internada es algo tedioso así que le mandamos fuerza porque estaba un poco mal de ánimo sabemos que le están pasando por suero algunos medicamentos mientras tanto ella hace la rehabilitación en el gimnasio que tiene este lugar es un centro especializado como nos contaba Carmen hace unos días y por supuesto la recuperación va a llevar algún tiempo así que Ana está acá desde hace tres semanas como te decía mientras tanto Carmen había hecho algunas declaraciones que tiene que venir bastante a este lugar que viajó en colectivo después de mucho tiempo lo contó en otra entrevista que dio para llegar desde su casa desde Belgrano hasta acá que estamos en Flores y obviamente sigue con el tema de la probation haciendo horas en un comedor comunitario donde estuvimos también charlando con ella hace unos días y también obviamente preparando todo lo que se viene un presente laboral muy importante para Carmen se viene la temporada es una época de mucho trabajo hace unos días estuvo por ejemplo con Federico y con parte del elenco haciendo las fotos para lo que es la marquesina así que lo vamos a compartir seguramente si Carmen nos está viendo ella ya sabe nos anunciamos tratamos de hablar y puede que baje a hacer algunas declaraciones vamos a esperar si te parece Susana bueno muy bien Pablito seguimos en contacto bueno hoy se cumplen cuatro años de la muerte de Ricardo Ford la verdad quienes lo hemos tratado hemos conocido su parte buena y su parte mala bueno y bravo bueno y bravo exactamente pero nada para justificar de un hombre tan joven que haya se haya muerto y en la situación porque no padecía una enfermedad sino padecía dolor sí vamos al informe por favor a mí me gusta ser artista artista abarca todo artista puede ser puede ser actor puede ser bailarín puede ser cantante o producir o estar en un programa de televisión o conducir un programa de televisión y para mí es muy importante eso poder charlar con la gente poder hablar con una cámara y en un programa de televisión y se me cumplió ahora ¡Suscríbete! 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 Señores, el beso esperado Música romántica Ricardo Pensar Ah, pero un lindo bebé es Un pico se está dando Gastar, gastar y gastar Y disfrutar la vida y la plata que se tiene Está muy bien Lo que se tenga, poco o mucho hay que disfrutarlo y gastarlo Y aparte vos lo compartís que eso es bueno Si lo gastás, siempre vuelves Si lo uno era más roja, no vuelves Richard, justo entraste cuando entró en mercadería No, todo lo que estoy llevando yo Para todo esto, te estás llevando vos Bueno Richard, después de dos horas De estar acá, que te cerraron el local Que te trajeron gaseosa Que te mimaron, que te atendieron Yo digo, ¿cuánto habrás gastado? ¿Cuánto? 11.984 dólares 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La familia Ford tiene una disputa multimillonaria Peleas, escándalos y rencores Achira, segunda mujer de Felipe Ford Pasa sus días en España Mientras que la hija, Paloma Ford Desde Londres Exige su herencia Pobre mi Felipe Pobre mi Felipe Yo lo voy a querer hasta el día en que me muera Porque yo le quiero decir a este muchachito Que todo lo que yo hablé con respecto al suicidio de su tío Es porque me lo contó mi Felipe Porque yo no estaba acá Así que me lo contó Felipe Por eso yo dije Que el culpable Según mi Felipe Había sido el padre Yo no lo inventé Me lo contó Felipe ¿Te das cuenta? Y ahora están diciendo Que mi libreta de casamiento Que es apócrifa Felipe mi abuelo Vivía 6 meses acá Manejando la empresa Después se iba Para Madrid Cuando se iba a Europa Tenía un amante allá Que era esta mujer Así era Mi Felipe al final Tuvo unos problemas Claro Como de Alzheimer Se le iban las cosas en la cabeza Bueno Eso Pero perdóname No, no Me está diciendo eso Si tuvo Alzheimer Ahora me estoy acordando Que mi padre El miedo de mi padre En los últimos tiempos Era tener Alzheimer Claro Porque él sabía lo del abuelo Claro Y él se aprovechaba de eso Y se lo llevaba de mi casa Se lo llevaba Y tu papá Se inventó Que yo había querido Agarrar las acciones ¿Para qué iba yo a querer las acciones? Si yo no me metí nunca Ni siquiera En el coche Que tenía un coche A nombre de la Delicia A nombre de la fábrica De la Felford En 8 años Jamás le dije Porque no lo ha ponido a mi nombre A mí no me interesó nunca Ni tener coche Ni manejar coche Tengo una imagen de mi padre Que no es la mejor No es la mejor La mejor imagen de un padre Que se pueda tener Pero era tu padre Pero formas de ser De que yo veo En mi padre Que vi en mi padre Y que tal vez las veo En mi familia ahora O mis hermanos Que se van repitiendo Este Me duele Pero Y también cosas Que mi madre vivió Todo lo que necesitas Es mucho cariño Eres muy mimoso Este Ricardo Eso me recuerda mucho A mi Felipe Mi Felipe siempre Siempre estaba deseoso Nada más que de que yo Estuviera pegada a él Lo que más me duele Es pensar Lo que sufrió mi madre También con Con mi padre También eso me pone mal Y con mi abuela Y con toda la historia Marta Placer tenerte Atención Sí Gracias por todo Pero estoy feliz Porque también está Mi hijo Eduardo Para acompañar a su hermano Bienvenido Eduardo También que lindo Para mí mi vida hoy Es mi familia Son mis amigos Es Adriana Alejandro Marcela Mi entrenadora Mis amigos Félix Rossi Los Gatos Marisa La niñera De mis hijos Mis hijos Gustavo Gustavo Martínez Toda una familia Que tengo yo Que son los Que creo que la familia Uno la elige Y es más importante La familia que uno elige Que a veces La que tiene Porque a veces La que tiene No te lleva No va con lo que Vos quisieras tener ¿Tus hermanos Fueron a verte Al teatro o no? No Y eso te rompe Las pelotas ¿No? ¿Te rompe Las pelotas O el corazón? No No Obvio Pero me duele Ninguno De los dos ¿Y nunca Hablaste con ellos? Sí ¿Y qué te dicen? Uno Porque no quiere No sé No tiene miedo Que esa prensa Que le saquen fotos O que le saquen Que aparezcan En algún lugar Y el otro ¿Por qué no? El otro me dice Dame un video Me dice Es algo que yo hice Que luché toda mi vida Por hacerlo Entonces Que más orgullo me da Ya que mi padre No me puede ver Que más orgullo me da Que mis hermanos Vengan a verme Pero hubiera Hubiera estado orgulloso Tu papá De verdad La verdad ¿A tu hijo Le gustaba todo esto? Que entres en el mundo artístico O te lo tenía medio frenado No Me decía que no le iba A que me apoyó Cuando tuve que grabar un disco Pero no Siempre me dijo que no iba Que el amigo no iba a llegar ¡No! 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 ¡Gracias! Bueno, cuando lo mandaron ¿Él decidió irse a Estados Unidos o el padre lo fletó? No, él decidió irse Ahí había un episodio que él decía Que el papá le había dicho Nunca vas a llegar o nunca vas a triunfar Vos que vivías más tal vez la parte doméstica La parte de hogar ¿Habrá sido tipo porque hubo una pelea Pocos minutos atrás Y en realidad el padre lo apoyaba ¿O era lo que pensaba el padre? Eso no existió Porque él se va después de Fundir un boliche que el padre le había entregado El lugar físico Y él decide después de eso irse Y eso se lo había dado el padre a modo de habilitarlo Para que se emancipe él Pero ya varias veces a mí también me lo ha dicho Como si el padre no apoyaba su carrera artística Y él quería, decía, bueno Ahora que llegué me hubiera gustado que mi papá Estuviera vivo para poder ver esto Y posiblemente, pero desprofeso tipo agresión Guille, vos que lo conocés a Ricardo Desde antes de la fama Como si lo hicimos nosotros Cuando él arrancó en el reality Era como un déspota Un hombre con mucho carácter Y después a la medida que lo fuimos conociendo Era casi un osito cariñosito Porque era muy sensible ¿Cómo era la adolescencia? Ese es el segundo Bueno, no tardó mucho en notarse después Era una persona de afecto dependiente Un chico Que todo el tiempo buscaba La necesidad afectiva tenía muy grande No había una idea, digamos, de la familia Que Ricardo Porque Ricardo también él decía Que había aportado mucho a lo que fue la empresa Que había tomado decisiones Que le habían hecho crecer a la empresa Pero que la familia de alguna manera Lo querían en la empresa No afuera Y él decidió irse Y el padre siempre lo bancó Si bien fue por intermedio de la madre Pero es eso Lo querían en la empresa Eso es lo que los enoja ¿O no? Pero él trajo el Proteinfor Claro Que se dejó de hacer Se vendió mucho en farmacias Sí Y se dejó de hacer Porque los moldes de Serial For Eran muy chicos Para lo que es el Proteinfor Sí Y no se iban a cambiar No había un formato De ahí salieron las famosas barritas Las barritas, claro El verdadero Proteinfor Digamos que se discontinuó Fue invento de Eso lo trajo Guille, pasan los meses Los años Y está eso que dice el Graf Las dudas por la muerte de Ricardo ¿Qué se hablan en estos días? Estas últimas semanas En el entorno de los amigos Y que ahora sí Es un... Me parece que va a ser un interrogante eterno No creo Que se termine de esclarecer Este... Yo ya no sé si quiero saberlo Claro Te iba a preguntar No me suman y me resta Cuatro años Y nada, viste Esta fecha es muy dura Sí, muy dura para todos Y no sé por qué Cuanto más tiempo Toda la gente del entorno Lo extraña más Y no querés tocarlo Y hay una cuestión Con la gente que no lo quería Que también vos ves Que más y más En algún lugar se lo convoca Viste Particularmente Yo creo que el tema Del papeleo Si fue o no fue Yo tengo documentación Hasta esa operación de columna Sus fotos sobre eso Ya todo me parece Que es tan aletargado Que no hace A lo que es ahora el mito ¿No? O sea, me parece que no No se va a ser a nada No, me parece que no Vos no pensaste Que su cuerpo Estaba bastante deteriorado Por todo el tema Del insumo de morfina Sé que la morfina Te saca el dolor Pero te destruye Todo el resto No cabe la posibilidad En vos Pensar que ya era un cuerpo De un hombre joven Pero muy deteriorado Yo creo que era un cuerpo Con órganos De un hombre grande Agrandados por la hormona De crecimiento No le culparía la morfina Él tenía una doctrina Habitual De inyectarse como esteroide A hormona de crecimiento Y eso lo hacía crecer De esa manera icónica Que la gente creía Que se operaba Porque se le ensanchaban Los maxilares Y después de golpe Era otra parte Y eso lo produce La hormona de crecimiento Pero lo que pasa Que todo fue como una cadena Él empieza a hacer Demasiado esfuerzo Y a tomar cosas Para tener unos músculos Y un cuerpo perfecto Después eso Le termina afectando La columna La columna Le termina afectando Otra cosa Y fue Claro, la rodilla Entonces fue todo Un proceso Que empezó con eso Pero ella me decía Si fue el exceso Por ahí de calmante Con el tema de la morfina No, para mí fue Que el efecto De la hormona de crecimiento Sí, te hace crecer todo Pero hasta los órganos Entonces cuando él perece Orgánicamente Sería una persona vieja Tenía el hígado agrandado El corazón agrandado Yo no sé Cuánto más hubiese vivido Pero la manera En esta internación Donde él fallece No tenía que ser esa Para las que había pasado Anteriormente Cuando él entra Con una fractura Saluda Estoy en un spa Yo llego En ese momento Cuando dicen Lo vamos a bajar Pero había muchos mitos A ver Con respecto A Ricardo Había muchos mitos Uno que decía Que se había puesto Lo que eran La parte de los abdominales Otra que se había El tema del tobillo Se había operado Para ser más alto Había mucho mito Alrededor de lo que era Lo que se hacía O se dejaba de hacer Pero lo que yo sí vi Bueno, debes saber Es una placa De la columna Y era impresionante Y era impresionante La cantidad Como no sé Si son ganchos No sé cómo se llama Que tenía la columna Esa fue una operación La tengo en vivo Esa foto No es una fotografía La tengo abierta Eso lo hizo Alejandro Trueto Que fue un trabajo Maravilloso Un equipo bastante grande Para Guillermo Sí, pero que él después Dijo que no se la hubiera hecho Que si sabía Otros médicos Le aconsejaron Que no había convencido Hacerla Cortaron esa operación Porque él casi se va En la primera operación Y después había que ponerle Una caja por dentro Para hacerle la parte De la curva Y dejaron para el día siguiente Guille Me quedé con lo de la De la hormona de crecimiento ¿Cuánto tiempo la consumió? Desde siempre Claudio Borges Que fue el entrenador nuestro Cuando éramos pibes Y todo el tiempo No, no está mal Ah, no, Borges Ya volvió, volvió Está acá hace mil años Volvió Dejó ese rollo Está con un rugby Sí, sí, sí Él le dijo Me acuerdo Mirá, creo que no teníamos Ni 25 años Y sentados en el DAL Dijo aflojá con la hormona Porque te vas a hacer moco Claro Años, años la tomó Eso es más fuerte Que el haber uso de esteroides Que el haber usado Tomado alcohol Que el haber tomado cocaína Cuando iba a algún boliche La hormona de crecimiento Es que se usa como anti-age Pero Este En dos Bueno, hubo un caso Hubo un caso Un tenista argentino Vos que te gusta Que estuvo tercero En el régimen mundial Que es Coria Y Coria Una vez un profesional Me dijo Va a durar muy poco ¿Por qué? Por este tema Por el tema de lo que consume Pero Por el tema de la hormona Y todo eso Llega a un punto Y después ya Claro, el organismo Es antinatural Es antinatural Es como Igual A ver Te hago Cualquier persona que entrena Yo entrenaba muy fuerte Nunca usé hormona de crecimiento Y de golpe Vos dejás de entrenar Empezás a achicar Porque tu cuerpo Vuelve a tocar Que es tu genética Claro ¿Entendés? Siempre va a tirar ¿Qué cosa esa de Ricardo De querer ser perfecto De tener el cuerpo perfecto De un Adonis En todo, ¿no? Tanto en el canto Como también en el cuerpo Y fue lo del cuerpo No es lo que lo lleva A consumir todas estas cosas También Y porque por ahí Eso también en su momento La belleza A él le abrió puertas Y el tema de la inseguridad En la estética Uno plasma muchas cosas De la inseguridad Eso te iba a decir ¿Entendés? Queda así Creo que a todos Nos gusta como vernos bien Y cuando ya en exceso Y en el último tiempo Era una de las cosas Que más sufría Él sentía que se había achicado Por no poder hacer ejercicio Por el problema De la rodilla que tenía Porque recordemos Que él convivía con el dolor Lo veíamos en el programa Hacer el programa Y después levantarse Con un bastón Y prácticamente llorando A mí me decían Mira cómo estoy Mira lo que soy Cuando yo le planteaba Determinadas cosas Era todo un tema ¿Y los días como hoy Solís ir al cementerio? Preferís No Al cementerio Intenté ir Ves pasadas Cuando se cumplió Mi familia Nosotros no somos Particularmente los peiranos No somos del rito Del cementerio Pero yo quise ir El día de su cumpleaños A raíz de que estaba Pamela Paloma Y otra amiga mía Y bueno No pudo hacerle consulte A Gustavo No me contestó Y dije Mejor queda para otro día Que fue allá Quizás lo tomó Como algo chocante En realidad Pero puedo ir cuando quiera Ahora están dando una misa En donde iba él Y No Lo mío es más la impronta Por ahí recuerdo cosas Veo fotos nuestras Viste Yo me pongo Con las fotos nuestras Veo olores Veo viajes Me hago mierda Porque yo no Ahí hay algo Yo lo veo simple Lo veo vestido de jean Como yo Caminando por cualquier país Del mundo Como éramos Y a mí me lleva a ese Ricardo Yo no puedo recordar A mi amigo En un tipo con limusín Porque no lo era Para mí es un personaje También Cuando yo recuerdo a él Lo recuerdo Qué sé yo Viste tirándonos a la playa No sé cómo explicarte Como un amigo común Que podemos tener todos Yo no me creí la fama de él ¿Entendés? Y eso creo que a él le gustaba Porque teníamos el ir y vuelta Claro Y nos carajeábamos En el buen sentido Y de vuelta Porque no había nada Que nos engañase en la visual Eso está bueno De rescatar en el otro A pesar del tiempo Está muy bueno Gracias Guille No, por favor, gracias Nos vamos al corte Acá estoy Enseguida volvemos Gracias Bueno, oye Qué alta que estoy Se viene el veranito Y vamos a ahorrar Un poquito también de plata Para tomar solcito ¿Qué te parece? ¿Para qué tener un frasco Entero de protector solar Si nunca lo terminás? Es carísimo Siempre te sobra Y al año siguiente Puedes estar vencido O con fe de olor Que es peor Por eso llego desde Alemania La revolución científica Para protección de tu familia Farmaprotect solar En unidosis El primer protector solar Totalmente diferente Mirá Así es Susana En sobrecitos individuales Con la cantidad justa Comprás de a uno Cada vez que lo necesitas Así gastas menos Y aprovechas más Especialmente formulado Con micropartículas De fibras orgánicas Alemanas de última generación Que forman una película Activa De incomparable Efecto protector 100% seguro Y efectivo En factor 3565 Y gel Post solar De aloe vera Protege a tu familia Científicamente Cuidala Con Farmaprotect solar Susana Así es Sabes que hay una nueva forma De comprar Te cuento Te presento Red Minicosto La propuesta es más que clara Compras en tu barrio Al mejor precio Compras a través de Red Minicosto Escucha Ahorra con Minicosto Harina Marolio Triple cero Por un kilo Ocho con cincuenta Flan Marolio Dulce de lecho Vainilla Sesenta gramos Siete con cincuenta Agua Marolio Por un litro y medio Diez con noventa y nueve Bueno muy bien Y antes que nos quedemos Cortos de tiempo Porque comencé el programa Diciendo que hay un embarazo Y las redes sociales Nos comen en tiempo Ella es Andrea Estevez Andreita Muchas felicidades Maravilloso Me encanta por vos Que te conozco Hace tantos años ¿Tenés información? Si porque una vez que me contaste Que era Andrea Estevez Me comuniqué con ella Me dijo que está de tres meses y medio Es decir quince semanas Bueno tres meses y quince semanas Aún no se deja ver No sabe el sexo La secosa está de patitas cruzadas Su pareja Juan Manuel García Que es empresario gastronómico Y están viviendo en Nordelta Tienen un montón de nombres Para elegir Hasta ahora no elegirá ninguno Pero no saben ni nada Y están viendo si le ponen Estevez García De doble apellido Muy bien Lo mejor para vos mi amor Me alegro muchísimo Bueno vamos a pasar A un tema muy pero muy delicado Porque son de dos actores de trayectoria Bueno mucho más él Personas a la cual todos queremos Y es este enfrentamiento Entre Calu Rivero Y Juan D'Artés Bueno Por un montón de causas Que se sintió incómoda Ella se fue de la novela en su momento De Dulce Amor en 2012 En 2012 se sintió Se fue del país Se sintió acosada Bueno pero vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar A la doctora Roosevelt Una nota muy interesante Que es abogada patrocinante De Juan D'Artés Te veníamos a preguntar Por todo esto de lo sucedido Con Calu Rivero Juan D'Artés Fue la mediación Que nos puedes adelantar Lo que me gustaría aclarar Que es lo que en realidad Juan persigue Que es clarificar este tema De que su nombre Se vio involucrado En una cuestión de acoso Abuso Cosas que no sabían llamar Por su nombre Finalmente En el día de ayer Se supo que De lo que esta chica Se siente De alguna manera molesta Y demás Es por besos exagerados Por el exceso El exceso de besos Bueno Es el protagónico Que le tocó vivir Juan es un excelente profesional Y dentro del set de grabación Pasó Obviamente Lo que pasó Que es lo que la pantalla Vio después Cuando vio la novela Calu dice que en ese momento El director Como que se enoja con ella Que dice ¿Cuándo decís tus líneas? Por el texto que tenía que decir Y ella dice ¿Cómo querés que hables Si me estás besando todo momento Y no puedo abrir la boca Como me estás besando? Dijo Calu Bueno Tomémoslo entre comillas eso Por supuesto que la novela fue larga ¿No? Creo que eso hace referencia Por lo que escuché A un poquitito A un pedacito En uno de los capítulos Que en definitiva No cambió todo el tenor De la novela Ya sabés que se divierten Cuando graban No sufren Se divierten Yo creo que ella se divirtió Como se Como se notó precisamente O al menos vivió la escena Como se mostró después Cuando la novela fue un éxito Para ella era su primer protagónico Pudo haberlo Vivido desde otro lugar A lo mejor no tenía Actualmente La experiencia Para darse cuenta Que la televisión Pidió algo Y ella Porque además Razonemos lo siguiente Esto pasó dentro De un set De grabación Estaban todos Todos de testigos Porque te podrás imaginar Que vos estás grabando Y tenés a todo el mundo A tu alrededor Ella en ningún momento Manifestó absolutamente Ningún enojo Ni incluso más Cuando se dijeron Algunas cosas Que no eran apropiadas Automáticamente Ella salió a desmentirlas Él lo que pide Es estrictamente Y exclusivamente Una retractación formal Y obviamente Limpiar su buen nombre Y honor Y fundamentalmente Que su imagen No se vea De ninguna manera Involucrada En algo que él defiende Que es a la mujer Y obviamente Afecta realmente Hoy a muchísimas mujeres La violencia de género Un tema Sumamente complicado En la televisión El mundo cambió Las novelas Que nosotros mirábamos Hace 20 años atrás No tenían El tenor erótico Que tienen Las actuales En un set Todo Se sabe La cara De disconformidad De la protagonista De enojo Todo Esto tenía que haber salido Mucho antes A la luz Fue muy confuso Todo Porque ¿Qué pasa? Cuando ella En 2012 Deja la novela Por la mitad Y se va Empieza a circular Este rumor De que se iba Porque se sentía Acosada Y ella No sale Ni a confirmarlo Haciendo una denuncia Como hubiera correspondido Ni a desmentirlo Entonces queda Claro Queda Como en el inconsciente Colectivo Que algo de eso Pasó ¿Qué pasa? El tema ahora Se reflota Porque a raíz De todos los hechos De abuso Que hubo en Estados Unidos Le consultan a ella Porque había quedado Dando vueltas Acá hubo un caso Calu dijo Que se yo Y ahí es donde dice Yo viví El abuso En carne propia Y ahora estoy Escribiendo un libro Como para descargarme Y claro Vuelve a no dar El nombre de D'Artes Pero todo el mundo asocia Y ahí es donde D'Artes Decide Bueno Voy a llevarla a la justicia Porque tengo que limpiar Mi nombre Y va por un juicio Por daños y perjuicios Claro Bueno Esto se va a dirimir En la justicia Pero el juez Cuando llame Al director A los guionistas Ahí se va a saber la verdad Mirá Roca Los compañeros Y colegas de Juan D'Artes Hablan muy bien de Juan Y mirá Si en Hollywood Hubo una cadena Así De acusaciones Contra una sola persona Y acá aparece otra chica Y no se sabe Cuánto es real Yo después te cuento lo mío Decime No, no, no Que estaría bueno Que algunas actrices Que son amigas de Calu Y que han trabajado Con D'Artes Hablen Claro Porque era Bueno o malo Porque yo no voy a emitir Un juicio Sin que la justicia Diga nada Pero me parece Que tendría que Todos los actores Contar qué fue lo que pasó Si fue bueno O fue malo Por ahí D'Artes No hizo nada Ojo Pero que hablen El juez seguramente También los va a llamar Sí Vamos a la segunda parte De la doctora Rosén Recuerdo que ella En un momento De la tira Teóricamente Como que le sale un viaje Porque se quería ir Y nosotros cuando le hacíamos Notas Decía que se sentía mal Que había acoso Y nunca dio el nombre Yo creo que el tema De violencia Es un tema muy delicado Y hay que llamarlo Por su nombre Y la gente Que realmente lo vive Y le pasa Le pasa en su lugar De trabajo Le pasa en la calle Le pasa donde le pase Lo tiene que denunciar Inmediatamente O sea Por eso digo Que no podemos Tergiversar las palabras Y obviamente Los temas de violencia Son temas muy delicados Para banalizarlos Y para tomarlos Hacia la ligera Lo legal Es donde él acciona Hacia ella Y ella no tiene Ningún accionar legal Hacia él Corregime si me equivoco Un abogado Que estuvo en la televisión Dijo que estaba prescripto Cualquier acción Más allá de cualquier prescripción No pasa por esa cuestión Sino simplemente Que lo que lo motivó A Juan a actuar Es algo muy sencillo Ella dijo No confío en la justicia Por eso no hice la denuncia Y yo creo que Eso no es un buen ejemplo Y no creo que ninguna mujer Tiene que escuchar eso Las mujeres tienen que escuchar Que si vive en una situación Es muy complicado En esos tiempos Sí, sí Se denuncia No se puede decir No confío en la justicia Porque después pasan cosas Y a quién te vas a quejar ¿Cómo te cae a vos Como más que nada Artes Y vos como siendo la abogada Esto de que va a escribir Un libro Con todo lo sucedido Tóricamente para el año que viene Mira Obviamente Cada uno es libre De escribir lo que quiere Desde su experiencia Desde su sensación Desde su vivencia Si ella no disfrutó Lo que hizo En el sentido Actoral O sea No disfrutó El protagónico Que se le dio No le dio Satisfacción El haber tenido Una tira Realmente exitosa Y lo quiere comentar Y además No estuvo bien Ella desde lo personal Y lo quiere comentar Que lo comente Pero que ojo Los títulos que le pone Ojo los nombres que pone Porque en definitiva El buen nombre Y honor de una persona No se puede Mancillar así de fácil ¿Cómo está D'artés Porque salieron Otras chicas A hablar No, no, falso Salió una sola chica Que dice que hace 12 años Grabó algo Que bueno Que Juan dice Yo no la conozco Consulté A quienes eran Los productores Que también coincidentemente Son Estebanés y Mozart Me dicen No sabemos de quién se trata Mucho oportunismo también Yo no puedo decir eso Porque me parece Que sería una Mucha desprolijidad De parte mía Hablar de oportunismo En este caso particular Que lo hay en la vida A veces lo hay Pero en este caso particular Yo puedo decir simplemente Que me remito a las pruebas No hay ningún antecedente De que esta chica Haya estado En ningún tipo de grabación Hasta que Juan No la recuerda Bueno Muy bien La otra chica Ariel tenías No, sumado a esto Quiero decir que Ana Rosa Rosenfeld le contó a Catalina En la 11.10 Esta mañana Que el año Cuando fue en el 2013 Toda esta situación Ella, Juan de Artés Le iba a hacer un juicio Por calumnias a Calu Rivero Y el que la frenó El que llamó por telefonar A Rosenfeld Para que no lo hiciera Fue Ricardo Darín ¿Por qué? Porque el chino Su hijo Darín Estaba saliendo con Calu Rivero Y no quería hacer Toda una historia Y como que lo frenó A van entonces Y ahora Le llama la atención Que Calu saliera de vuelta Sin nombrarlo a Artés Pero otra vez Con este tema Del supuesto abuso Y vamos a decir Que hubo una mediación Y Calu fue cambiando Los términos Primero se hablaba De un abuso sexual Después de un acoso sexual Y ahora se habla De un acoso psicológico Pero Artés Esto no lo conforma Y él dijo Vamos a juicio Y si él se considera Totalmente tranquilo Obviamente Vamos a una encuesta Que hemos realizado Sobre este tema Dale Ahí está Muy bien Susana La encuesta Dice a quién le crees Respecto de este tema El 25% Le cree a Calu Rivero El 52% A Juan D'Artés Y el 23% No sabe No contesta Bueno Ahí está Ninguno estuvo en la novela Pero bueno No Eso no tiene nada que ver Porque la gente opina Y para eso la encuesta Está perfecto ¿Qué tiene que ver? La gente opina Pero me parece muy bien Vamos a ir a Pablo Costas Al móvil Ahí está ¿Lo tenemos Pablito? Desde el sanatorio Donde está internada Sí, buenas noches Ya va oscureciendo De a poquito Te cuento Es un segundito Nada más Simplemente le agradecemos Carmen No va a bajar Nos cuenta hasta con su prima Con Adela Que se acercó A contarnos La están cuidando Ana Van a seguir acá Es para agradecerle El gesto simplemente Y obviamente Va a seguir trabajando Durante Durante toda la semana Era simplemente por eso Nos están viendo Aprovechamos para mandarles Un saludo Un beso Y por supuesto Nuestra buena energía Como para que sigan Con esta recuperación Ellos siguen acá Internadas Susana Pero quería a Carmen Hacerte llegar ese mensaje Y por eso te lo transmito Gracias Pablito Buenas noches Está poquito delicadita Tiene Susana recién me comuniqué Con Carmen Tiene una infección urinaria Claro Y que a esta edad Viste se complica un poco Así que beso enorme Como dijo Pablito A las dos Anita y a Carmen Sí, la verdad Es muy lamentable Bueno ¿Cómo seguimos? Tenemos Ah, nos vamos A la fiesta El fiestón De 15 De Juanita Tirela Ahí está Ahí está Hola, Dieguito Hola, hola Susu Ya está llegando gente Al baile No, a la fiesta Espera, tío Más seguridad Más gente Tío Más de 20 personas Más de 20 mujeres Que van a estar con el tema De la lista Para ver quién viene Quién no Una mega fiesta Tres puntos importantes De esta mega evento Como estamos diciendo Primero Marcelo Hugo Tinelli ¿Cómo va a bailar? Segundo ¿Va a haber carnaval carioca? Juana no quería Parece que no va a haber Como dijimos Va a ser todo música electrónica Todo moderno Y si lo que sabemos Es que Marcelo está muy contento Muy emocionado Y cuando se abren las puertas Va a haber como una presentación Donde Juana sale Con Marcelo Tinelli Así que toda la gente Expectante para este mega evento Y por acá van a entrar los famosos Así que mira Susu Vamos a ver si viene A alguno le vamos a hablar Y si no Mañana vas a tener Toda la cobertura exclusiva Que es implacable Con todos los famosos Un evento increíble Sí, la verdad Yo quisiera saber Qué vestido se pone Porque las chicas son muy modernosas Y ahora no se usa siempre blanco Viste que las chicas varían Ni vestido suntuoso Parece que habrá tres cambios Suben ¿Tres? Claro En un momento Recién hablé con Marcelo Está más nervioso Él que Juanita Está seguro Dicen más nervioso Él que Juanita Y nos manda besos a todos Y sí, porque tiene que bailar el vals Gracias Marce Claro Bailar el vals Igual es que ver A veces no es vals Sí Sí ¿Se acuerdan que dijimos En una salida Que íbamos a hablar Del regalo que quiere Juana? Ah, sí ¿Se acuerdan? Sí Sí, claro A ver Bueno El regalo es el siguiente Parece que el año que viene Cuando ella cumple 16 años Ella quiere ser parte del staff De Marcelo Botinelli De bailarina De las Tinelli Marcelo no está tan de acuerdo Pero su madre sí Así que firmaría un permiso Su madre Y si Marcelo está de acuerdo Y formaría parte De este show Y ser bailarina De su padre Para él un orgullo Para ella Una emoción increíble Recordemos Que ya había estado En un momento Enle bailando Y el sueño de ella Es estar ahí en la pista Y estar parte del staff Y ser bailarina Y ser una Tinelli más Hubiera pedido el año que viene Hubiera pedido el año que viene Ese regalo Y hoy que cumple 15 Tener otro Igual le van a regalar Otras cosas Pero a ver Recordemos que ella participó También de una apertura De Showmatch Pero por pedido de ella Ella quería estar Tiene los genes de la madre Yo pensé que iba a pedir un auto No hay que olvidar Que Juana ya tiene novio Así que seguramente Va a ser protagonista Y no sé si bailarán El tema del vals Porque viste que los chicos Ahora A veces bailan una especie de vals Pero no con el tema del vals El clásico que escuchamos siempre Sino con el otro tema Con el de Drácula Hoy por hoy las chicas Es más Ahora no se usa más ¿Qué? El tema de Viste cuando decías Che te mandaron la invitación No, no me llegó No llegó Volví a tu casa Mándalo ahora Mándalo por Whatsapp Vía redes sociales Así que si te llega un mensaje De Juana Porque estás invitado Si no, no Y parece que vals No va a haber Y tampoco mesa dulce Pero sí va a haber Mucha innovación Mucho mega desfile Mega evento Porque parece que también Van a desfilar las amigas Te digo Susana Que como dijimos antes Va a ser un evento increíble Y te vamos a mostrar Todo mañana Porque ya está Entrando la gente Mirá, ya mirá Vamos a ver por acá Mirá la televisión en vivo Chicos, ¿saben algo del evento? ¿Nos pueden decir algo? ¿La gente de seguridad? Los muchachos de negro Pero me gusta Vamos a caminar un poquito Sí, vamos a este Vení Esto me encanta Dos preguntitas Marcelo, Hugo ¿Vienes? ¿Sabes a qué hora vienes? ¿No puedes hablar nada? Pero ustedes si está dentro Están grandotes son ¿En el tron, Marcelo? Me dice Susana Roca Salvo Divina No entro Mirá, trío Mirá Mirá que grandote Mirá, su La gente es así Están la gente de Vale Parking Están a Estos taxis Porque mucha gente No Va a tomar Porque va a tomar Lo dejan acá Claro Lo guardan Y vienen por acá Está la gente de seguridad Va a haber más de Veinte mujeres Ahí todas muy bien Luqueadas Donde van a decir Bueno, decime Mostrame la invitación Se la van a mostrar Con el teléfono Y van a ingresar En esa escalera mecánica A la izquierda está El mega evento El mega evento Bueno, bárbaro Dieguito Quedate tranquilo Descansa ahora Porque tenés que estar Hasta las cuatro o cinco De la mañana Estrabajando Bueno, antes de irme Chao mi amor Mañana vamos a poner Todos los invitados Tenemos toda la cobertura Antes de irme Quiero agradecer A un grupo de amigas Las chicas del sur Somos Katy, Roxy, Laura, Andrea Y mi amiga Sandra Que pasamos una noche fantástica Y a mi amigo Roque de la calle Que todos nos están mirando Ay, qué bueno Besos, los quiero Besos Chicos, están liberados Los despedimos Hasta mañana A las seis Chao Me dicen todos Mañana Todas estas de mañana No vienen Tienen franco Yo sí Hasta mañana A las seis de la tarde Acá en Iplacables Y lógicamente Por el nueve Chau, chau